Inicio a nuestro coaching call. Vamos a dar inicio a nuestro coaching call de acuerdo a lo programado. Necesito apego al horario que establecimos. Ya en el transcurso del coaching se van incorporando los demás colegas. Pues bien, nosotros somos Soluciones, Gobierno, Administración y Proyectos, un centro de evaluación autorizado por la Secretaría de Educación Pública a través de CONOCER para realizar procesos de evaluación con fines de certificación. Y en este día hemos denominado a este coaching call, liderazgo en el servicio público, cómo incrementar tus ingresos con certificaciones avaladas por la Secretaría de Educación Pública a través de CONOCER. La verdad es que estas dos sesiones van a estar espectaculares. Bienvenidas y bienvenidos futuros líderes en el servicio público, porque precisamente en esto versa estas dos sesiones de coaching call. Ahora déjenme, les voy a pedir al equipo técnico que me abra un momentito el chat. Creo que está abierto, perfecto. Quiero que me contesten aquí. ¿Quiénes de ustedes piensan que el conocimiento es poder? Esta es una frase que acuñó Francis Bacon ya hace varios siglos, pero hoy los leo, por favor. ¿Qué piensan? ¿El conocimiento es poder desde su perspectiva? ¿Ustedes qué creen? Ahí está abierto el chat. Yo creo que, bueno, yo creo que sí, el conocimiento es poder. Es lo que he visto. Adelante, adelante, colegas. Siendo el conocimiento y la información es poder, así es. Ingeniero Esquivel. Alfredo. Sí, claro. Nos da confianza, seguridad, muy bien. Bien, ¿qué piensan los demás? La realidad es que es parte de este proceso que vamos a vivir. Es importante que estemos haciendo las disertarizaciones para que podamos encontrar. Desde Jalisco, pues bienvenido, bienvenido, Sergio. ¿Qué piensas? ¿El conocimiento es poder? ¿Qué opinas, Sergio, en relación a eso? ¿El conocimiento es poder? ¿Cuál es tu perspectiva en relación a esto? Pues bien, colegas, ya lo que vimos es que sí. Saludos, Arturo Aguilar. Saludos, don Arturo. Pues bien, vamos a seguir. ¿Y por qué comento esto? Porque esto tiene más tiempo del que pudiéramos pensar. Escuchemos esto. Cualquier otra cosa. El conocimiento es el gran poder de nuestra sociedad. Entre más conocimiento tenga, entre más conocimiento práctico pueda poner en propósitos que puedan ayudar a otras personas y beneficiarlo a usted mismo y a quienes lo rodean, entre más conocimiento tenga, más poder tendrá, más autoestima tendrá, más estatus, más posición, más seguridad, todo. La persona más insegura en nuestra sociedad es aquella que ha dejado de aprender y de crecer y lo sabe. Así es, colegas. El conocimiento es poder. Esta frase la acuñó Francis Bacon desde el siglo XVIII y hasta la fecha sigue presente, sigue vigente y eso es parte de lo que vamos a estar disertando durante estas dos sesiones y quiero seguir con esta pregunta. ¿De qué sirve la experiencia si no puedes acreditarla con un documento oficial? ¿Alguno de ustedes les ha pasado esto que dice, oye, pues sí, tienes mucha experiencia, pero ¿con qué lo acreditas? Bienvenido, Eugenio. Bienvenido, de Iztapaluca. Entonces, ¿qué piensan? ¿De qué sirve si no tenemos, ya me fui muy adelante, ¿de qué sirve la experiencia si no puedes acreditarla con un documento oficial? Se ha pasado que dices que yo te quiero apoyar pero no tienes el documento, ¿no? Necesito que tengas tu título, necesito que tengas tu certificado, eso pasa muy comúnmente. ¿Por qué? Así es, es difícil, es difícil, Marisol. ¿De qué sirve? Pues la realidad es que la experiencia siempre sirve, pero sí es necesario acreditarla con un documento oficial que acredite que somos expertos en algún área, en alguna materia. ¿Y qué vamos a estar disertando en este, en estas dos sesiones? Vamos a platicar del saber, el saber hacer y el saber ser, que son las características que tienen todos los servidores altamente competentes. ¿Y qué quiere decir esto, Gustavo? Precisamente lo que vamos a ir disertando a lo largo de estas dos sesiones. Permítanme presentarme rápidamente quién es el instructor, su servidor, Gustavo Alejandro Hernández Cruz. Soy licenciado en Derecho, cuento con una maestría en Gobierno y Administración. Estoy diplomado en Gobernabilidad y Reforma del Estado por la Universidad Complutense de Madrid en América Latina. Estamos certificados y autorizados por POSIBLE de Madrid, de España, para evaluar recursos internacionales en toda Latinoamérica, certificados por IMA y contamos con más de ocho certificaciones en competencias laborales a través de CEP Conocer. ¿Por qué comentamos eso? Porque es importante que ustedes tengan la certeza que la persona que comparte esta información de alto valor, pues cuenta con la experiencia y la capacidad necesarias. Así es, de Ciudad de México, ya estoy viendo de Veracruz, de Mérida, de todas partes. Y ahora bien, ¿y quién es Soluciones Gobierno, Administración y Proyectos del Centro de Laboración que nos está invitando a esta coaching con la esta certificación, a este proceso previo a la certificación? Pues bien, escuchemos un poquito de quién es Soluciones porque al final una imagen habla más que mil palabras. Soluciones, gobierno, administración y proyectos. En Soluciones tenemos más de 10 años de experiencia asesorando a distintos municipios del país. Soluciones está integrado por profesionales especialistas en distintas áreas de grito gubernamental. La suma de todos nuestros talentos ha logrado que alcancemos todos los objetivos que nos propusimos en los municipios que hemos colaborado. Nuestros servicios, asesoría en temas de gobierno y administración, capacitación para la entrega a recepción, plan de desarrollo municipal, portal de transparencia, marketing político, evaluación municipal de recursos federales transferidos, ramo 33, manual de procedimientos y procuración de fondos. ¿Sabías que tu municipio puede recibir recursos extraordinarios a fondo perdido por parte de la federación? El gobierno federal tiene una bolsa de 500 mil millones de pesos, los cuales son a fondo perdido, distribuidos en programas sociales de las dependencias federales. Tu municipio puede tener acceso a esos recursos, soluciones, asesoría para gobierno, administración y proyectos. pues bien, colegas, ahí estamos viendo un poquito de historia. Ustedes nos pueden googlear, de hecho, les comparto la página de Centro de Evaluaciones, solucionesgap.com, de favor, anótenla, terminando el coaching o ahorita que le están desarrollando, pueden meterse en nuestra página, ahí van a encontrar información, pues, de que hemos tenido la oportunidad de certificar a muchos colegas como ustedes de todas partes de la República y pues llevamos ya mucho tiempo en este tema, somos especialistas en temas de gobierno y administración en los tres niveles de gobierno y a nivel internacional. Pues bien, aquí esta parte de lo que les mencionaba es importante que ustedes tengan la certeza, esta es nuestra constancia de situación fiscal, aquí está nuestra autorización para realizar estos procesos en línea, en este caso del estándar 401, liderazgo en el servicio público utilizado por la Secretaría de Educación Pública a través de conocer. Toda esta información es importante que ustedes la tengan, la conozcan para que tengan la certeza de que están en las mejores manos. Reglas para este seminario, pues bien, colegas, vamos a utilizar durante este seminario el mismo link de acceso el día de hoy y el día de mañana. La hora de acceso es a las 7 de la tarde, hay que ingresar con anticipación porque la sala tiene un cupo limitado, de hecho, en un ratito se van a dar cuenta de eso, interacción limitada, chats para leer, comentarios, pero es súper importante no compartir datos personales, indispensable el respeto al instructor y a los demás participantes, atención plena, en la medida de lo posible es valioso que tengan abiertas sus cámaras ¿por qué? Porque de toda la comunicación que nosotros establecemos con ustedes, gran parte de esa comunicación se hace a través del lenguaje no verbal, que quiere decir que nosotros los vemos y podemos establecer si existe alguna duda a través de su gesticulación, de su lenguaje corporal, para poder retomar el tema y que quede perfectamente claro. Pues bien, colegas, ¿y cómo nace todo este proceso antes de ingresar a la promesa? Pues déjenme decirles, colegas, que al igual que ustedes yo estuve muchos años en el servicio público, en los tres niveles de gobierno, y al igual que ustedes me preocupaban los cambios de gobierno, me preocupaba el influyentismo, me preocupaba el compadrado, me preocupaba que no existe una manera por escalafón de ir ascendiendo, antes existía el servicio civil de carrera, ahora pues estamos en ese proceso. ¿Y qué fue lo que pasó con esto? Pues finalmente yo descubrí el tema de las certificaciones de las competencias laborales y fue mi compromiso y mi obligación y por eso lo comparto con todos ustedes, estos procesos que realmente transforman la experiencia que tenemos y nos vuelven personas altamente competentes. Pues bien, la promesa para este seminario es que te mostraré el método para convertirte en líder en el servicio público y potencializar tus capacidades que te permitan en corto tiempo, bajo costo y alto retorno poder obtener promociones a mejores cargos, monetizar tu experiencia y conocimientos y en cuatro semanas o menos haber realizado tu proceso de evaluación con fines de certificación del estándar 401 liderazgo en el servicio público. Es importante que tomenle foto a la promesa porque esto es a lo que nos estamos comprometiendo con todos ustedes. Algunas veces me preguntan oye, es mucho tiempo, es poco tiempo, la realidad es que es un proceso ágil, fácil, ¿no? Lo hacemos, vamos de la mano en todo momento con ustedes y estamos comprometidos con eficiencia, eficacia y la productividad. Por eso podemos desarrollarlo a esta velocidad. Pues bien, ¿qué vamos a ver en estas dos sesiones, colegas? En la sesión 1 que es el día de hoy vamos a platicar del enfoque por competencias y su aplicación, este dato es bien relevante, su aplicación al sector público, cómo ser un líder en el servicio público, vamos a hacer una disertación también de todas las características que debemos de tener como servidores públicos y que les va a sorprender porque la mayoría de ellas ustedes ya las poseen. Y en la sesión 2 todo es bien importante que estemos atentos en todas estas sesiones porque todo lleva un propósito, todo lleva un proceso, un procedimiento. En la sesión 2 vamos a ver cómo impulsar tu carrera en el servicio público, incrementar tus ingresos con certificaciones de la Secretaría de Educación Pública a través de CEP, conocer. ¿Por qué digo que es bien importante estar presente todo el tiempo y en las dos sesiones? Porque todo lleva una secuencia. Y mucho de este conocimiento que participó a toda el área académica que es un grupo de expertos, expertos también de otras áreas, fue cómo se construyó este material, inclusive con estudios de otros países que obviamente vamos a ir dando las referencias, vamos a ir mencionando la bibliografía para que ustedes sepan y conozcan de dónde nace todo este proceso. Pues bien, ya me pusieron, les iba a decir que quiero conocerlos, pero la realidad es que ya me lo pusieron, ya me dijeron que son de Ciudad de México, de Mérida, de Veracruz, de Pazacualco, de Chiapas, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que me digan rápidamente qué esperan de este seminario. Aquí estoy viendo que viene de todas partes de la República y la verdad es que es un gusto, no le va a decir que le va a pedir al equipo técnico, ya me lo habilitaron, qué esperan de este seminario, es bien importante esto. O sea, ya están invirtiendo su tiempo aquí, qué esperan, ya leímos la promesa, qué esperan, muy bien, de San Luis Potosí, también está hermoso San Luis Potosí, de Michoacán, muy bien, Rubén, qué esperan de este seminario, Rubén, qué esperas, Vero, qué esperas, Ale, qué esperas, Mónica, Mine, Marisol, qué esperan de este seminario. Así, en una palabra, díganme, espero capacitarme, adquirir conocimientos, te hidalgo, aprender y tener más conocimiento, muy bien, Clara, muy bien, poder certificarme, adquirir nuevas capacidades, más experiencia, más conocimiento, tener mejor desempeño, porque es bien importante esto. Lo primero que debemos definir en cualquier paso, en cualquier capacitación, en cualquier paso que debemos en nuestra vida, es qué esperamos de ello, o sea, por qué, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, y así vamos a irlo direccionando, tener mayor capacidad como servidor público, de Oaxaca, adquirir nuevas habilidades, perfecto, de Acapulco, miren, que está hermoso Acapulco, también hemos certificado mucha gente del gobierno del estado de Guerrero, pues bien, qué importante es tener claro qué esperan este seminario. Ahora, déjenme comentarles, si tú quieres mejorar tus ingresos hasta en el doble de tu ingreso actual, qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que vamos a platicar en estas dos sesiones. Primero, vamos a encontrar soluciones a tu situación, vamos a profesionalizar tu experiencia, te vamos a explicar cómo, cuál es el proceso para obtener mejores oportunidades profesionales, y cómo mejorar tu situación económica y laboral, porque si mejoramos nuestra situación laboral, por ende, vamos a mejorar nuestra situación económica. Ahora bien, ¿para quién es este seminario? Este es un tema bien valioso. ¿Por qué? ¿Por qué digo que para quién este seminario? Hay una pregunta que viene muy, muy importante en la segunda sesión que se hace, que hace la Universidad de Harvard en relación al tema del éxito y por qué algunas veces no podemos tener ese crecimiento exponencial, en donde estamos? Lo vamos a tocar en la segunda sesión, pero ¿para quién? Por eso es bien importante, ¿para quién es este seminario? Pues bien, colega, si eres servidor o servidora pública de alguno de los tres niveles de gobierno, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, perteneces a algún partido político, sindicato, organismos autónomos, entre otros, estás en el lugar indicado. Si quieres, eres, o fuiste candidato a la elección popular, estás en el lugar indicado. Si eres experto, profesional de alguna determinada área asociada al servicio público, estás en el lugar indicado, colega. Si tienes necesidad económica, prestigio, desarrollo, valor curricular, porque déjenme decirlo que eso precisamente lo platicaba el día de hoy con un subsecretario, de por qué tantas personas tan valiosas siguen en el servicio público, pues porque tenemos la necesidad de ayudar y de seguir construyendo nuestro prestigio en el servicio público. Entonces, estás en el lugar indicado, colega. ¿Por qué menciono esto? Porque es bien importante antes de arrancar una capacitación ubicar si estamos en el lugar indicado. Oye, Gustavo, ¿qué quiere decir que no me va a servir si no tengo alguno de estos perfiles? No, lo que estoy diciendo es que el lugar indicado específicamente para estos colegas pues puede ser este. Ahora voy a retarte a que tomes acción. tú vas a decidir crisis o oportunidad porque históricamente nuestro país ha vivido en crisis. No es un tema de hoy, no es un tema de hace un setenio. Me dicen, es que va a haber crisis. Digo, la realidad es que nuestro país históricamente ha venido mejorando, hay que ser muy claros, hay que ser muy precisos, ha venido mejorando, pero históricamente muchos de los setenios han terminado en crisis. Entonces, crisis o oportunidad, quiero que tú decidas si quieres hacer, si quieres pertenecer a los que hacen la historia o a los que cuentan la historia. Ese tema, ese tema es bien, bien importante porque es una decisión propia. ¿Y por qué? Porque de eso se trata el tema del servicio público y vamos a empezar con esto. Este es un libro de James Robinson y de Aaron Asomoro. Le voy a pedir al equipo técnico que me apoye abriéndome un momentito el chat. Está, ya está abierto, me parece que ya está abierto el chat. Perfecto. ¿Por qué? Esto quiero que lo piensen y lo contesten desde su experiencia. Lolis, José Luis, Moni, Joel, Alejandro, Leti, este, ahí aparecen algunos como licenciados, como Leonardo, Areli, como Marcia, María Guadalupe. Quiero que me contesten esta pregunta que es, da origen a un libro de carácter internacional desde su experiencia. ¿A qué me refiero a la desesperanza? Lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han visto, ¿por qué las naciones fracasan? Desde este libro se llama ¿Por qué los países fracasan? Por un tema de derechos de autor tuvimos que ponerle por qué las naciones fracasan, pero es ¿Por qué los países fracasan? de Darren Acemoglu y James Robinson. Desde su experiencia ¿Por qué los gobiernos están fracasando? Los gobiernos federales, estatales, municipales, ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Qué es lo que han vivido? ¿Qué es lo que ustedes conocen? Desde su experiencia ¿Por qué consideran que las naciones fracasan? Aquí pongan, no lo voy a empezarlos a leer, carecen de planeación, no hay planeación, miren qué importante, ¿Cuántos están considerando en el tema de que no hay planeación? No hay planeación, ok. ¿Qué más? Falta de vigilancia, mala administración, malos funcionarios y sanciones sin experiencia, claro que sí. Ok, políticas, no hay políticas públicas bien definidas, no tienen mano de obra calificada, también pésimos funcionarios por falta de conocimientos, falta de experiencia, ok, falta de experiencia, falta de planeación, no aplican las políticas públicas, aquí miren, no hay capacitación, miren qué importante, es precisamente, fíjense que les comparto, yo estuve con un amigo subsecretario y platicamos de la necesidad de desarrollar las capacidades en todos los servidores públicos en su área, ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene, ¿No? O sea, si no los capacitamos, si no nos capacitamos para poder crecer, debemos de crecer primero nosotros, ¿Cómo vamos a rendir más, cómo vamos a ser más eficientes, más equipados, más eficaces, más productivos, si nos capacitamos, perfecto, no hay seguimiento, miren, ¿Y por qué quise hacer esta pregunta? Este libro, el estudio, el análisis que se realizó tardó aproximadamente 15 años, ¿No? Se hizo desde, les estoy hablando de los ejemplos, desde Corea del Norte, Corea del Sur, hasta Nogales, Sonora, y Nogales, ¿No? ¿Por qué digo eso? ¿Y qué descubrieron en este libro después de analizar los distintos países por todo el mundo? Lo que ustedes me están diciendo. Fíjense lo que está, lo que dice el libro, lo que resume el libro es un libro de casi 500 páginas, pero lo que resume es lo que ustedes decían. ¿A qué quiero, a dónde quiero llegar con esta analogía, con este análisis comparativo? A un punto muy sencillo, que nosotros siempre conocemos qué le duele a nuestras áreas, qué le duele a nuestros gobiernos, qué le hace falta, ¿Qué necesitamos? Pues empezar a tomar acción. ¿Qué dice aquí? La improvisación. ¿Qué quiere decir la improvisación? Falta de personal con experiencia, falta de especialización, falta de incentivo, rotación de personal. La realidad es que la rotación de personal en nuestro país es muy, muy, muy grande de cada 10 servidores públicos de gobiernos locales, específicamente de municipios, exceptuando los trabajadores de base, toman en cuenta supernumerarios, honorarios, etcétera, de cada 10, 7 tienen rotación de personal en el cambio de gobierno. Fíjense qué, qué, pues qué importante es este dato y qué relevante, porque finalmente, ¿cómo te vuelves experto en algo a partir de la experiencia? Si hay rotación de personal, eso lo, eso lo vuelve complicado, el influyentismo. Y lo que dice acá, descubrieron que tenemos un sistema arcaico de formación de profesionales en el servicio público, viejo, obsoleto, por eso la necesidad de certificarnos. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la certificación es un tema de carácter internacional, inclusive, no solamente nacional, de carácter internacional. No es algo que nació en nuestro país y que se está exportando, no, es algo que viene de Europa, Estados Unidos, de Canadá, de las principales potencias a nivel mundial y está permeando en toda Latinoamérica. ¿Y qué encontraron acá? Porque finalmente, ¿qué diferencias encontramos? Las instituciones, ellos lo resumen de la siguiente manera, instituciones débiles, igual a países en vías de desarrollo. Instituciones fuertes, igual a países desarrollados. Los países más ricos, donde los ciudadanos tienen más libertades de ejercer sus derechos y, por ejemplo, platicamos del tema de Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, la Corea del Norte la empezó a administrar Estados Unidos con el modelo que ya todos conocemos. Es un capitalismo brutal, pero también muy competitivo y a Corea del Norte la administró la Unión Soviética. ¿Y cuál es la diferencia? Yo les voy a pedir de favor, terminando el coaching, bueno, obviamente con la diferencia horaria que tenemos entre Corea y nosotros que debe andar por ahí de las 10 horas de diferencia, pero cuando sean allá ni siquiera tan tarde, las 10 y media, 11 de la noche, les voy a pedir que metan a su Google Air ahí desde su Internet y busquen a Corea del Sur y van a ver cómo se va a ver todo iluminado, todo iluminado y luego busquen a Corea del Norte y Corea del Norte pues está está a oscuras, es de los países más pobres del mundo. ¿Por qué quiero decir? ¿Por qué les comento esto? Porque finalmente regresamos al tema. Instituciones fuertes, países desarrollados, instituciones débiles, países en vías de desarrollo. Si no fortalecemos nuestras instituciones, si no nos capacitamos, no podemos tener ese crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque los motores de la prosperidad son aparte de los mercados inclusivos, acabamos de ver los mercados inclusivos, que nos dediquemos a cualquier actividad siempre y cuando sea honrada a la que queramos. Esos son los motores inclusivos. Dedícate a lo que quieras, pero siempre en estricto aspecto este respeto a la ley. ¿Y cuáles son los otros motores de la prosperidad? La tecnología y la educación. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Esto era pensado antes de la pandemia? Apenas si no lo imaginábamos. La pandemia hizo algo, tuvo muchas cosas muy fuertes, pero hay que reconocer que también nos hizo avanzar a pasos agigantados en estos temas. Esto que estamos viviendo el día de hoy, lo que estamos haciendo el día de hoy, hay un análisis a nivel mundial que nos demuestra de manera clara y paciente que lo que estamos viviendo el día de hoy si iba a pasar educación y tecnología, pero estaba proyectado para que pasara dentro de 25 años culenes. Entonces, imagínense, a muchos de nosotros nos iba a tocar ya lo último o posiblemente ya no nos iba a tocar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? Los motores de la prosperidad son la tecnología y la educación. Hoy estamos conectados de todas partes del país gracias a la tecnología y compartiendo qué educación. ¿qué propicia eso? Prosperidad en los países. Quieren que su municipio prospere, quieren que su estado prospere, quieren que su país prospere. Tenemos que creer y fomentar la educación y la tecnología. Veamos a Japón. Japón, después de la bomba atómica, estaba devastado. Japón es una isla, ¿no? Es un país muy pequeño rodeado por mar y vean en dónde está. Está entre las diez economías más poderosas del mundo, entre las primeras cinco para ser más precisos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial? Porque no tenían donde sembrar, no tenían los recursos laterales que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro país. País hermoso, lleno de abundancia en mar, en selva, en muchas cosas. ¿Qué hicieron? invirtieron en tecnología y en educación. ¿Qué nos venden? Su tecnología y la educación. Entonces, ¿por qué les digo esto? La manera en la que debemos hacerlo es así. Invertir en la tecnología y en educación. ¿Y por qué digo esto específicamente? No voy a tratar, les voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy, muy claro en el sentido de cómo la aplicaríamos, ¿no? Ah, bueno, Gustavo, estoy en mi municipio. ¿Cómo aplico esto que estás diciendo? Bueno, pues, de una manera muy sencilla, supongamos que estamos en un municipio, en un gobierno local, en una alcaldía, llega una plataforma de evaluación de desempeño, ahí que encontramos la tecnología. ¿Qué necesitamos para operar esa tecnología? Educación, que nos enseñen cómo opera el saber hacer. ¿Para qué? Para mejorar nuestros resultados, incrementar nuestra eficiencia, nuestra eficacia, nuestra productividad, porque con esto ¿qué generamos? la satisfacción al ciudadano, creamos las condiciones para generar prosperidad. Ojo, los gobiernos no están obligados a dar la prosperidad, están obligados a generar las condiciones necesarias para que la prosperidad se dé. ¿A qué me refiero con las condiciones necesarias? Si en un municipio, si un municipio es seguro, ¿qué atrae? Inversión. Si hay inversión, ¿qué pasa con la inversión? Hay circulante. Si hay circulante que hay, mejora la economía, si mejora la economía, ¿qué pasa? Pues todos, todos vivimos mejor. Entonces, si llega este tema, pues obviamente si llegan más empresas, incrementan la recaudación de impuestos, si hay más impuestos, hay más obras, infraestructura social básica, luz, frenaje, cantarillado. Entonces, esto se vuelve un círculo virtuoso. El tema de la educación y la tecnología debemos de tenerlos bien claro. ¿Por qué? Porque al final del día se vuelve en un círculo virtuoso, colegas. Ese tema es bien, bien importante. Déjenme por aquí, aquí está. Entonces, hay que dejarlo bien claro. ¿Y cómo vamos a establecer ese tema? ¿Cómo entendemos el tema de la educación y la tecnología enfocada al servicio público? Pues déjenme comentarles rápidamente los modelos educativos. La realidad es que de manera particular su servidor es muy visual. Entonces, me gusta hacerlo como muy práctico. Aquí estamos viendo los tres modelos educativos a lo largo de la historia, que es el modelo tradicional, el modelo conductista y el modelo constructivista. ¿A qué te refieres, Gustavo? Pues bien, el modelo tradicional es como todos aprendimos y como todos seguimos aprendiendo en la escuela. Tenemos un maestro, tenemos los discípulos, aquí lo podemos ver en la imagen, y ese es el modelo tradicional, ¿no? Discípulo y maestro. Entonces, ¿y a qué se refiere solamente al conocimiento teórico? Luego tenemos el saber hacer. ¿A qué nos referimos con el saber hacer? Destrezas, habilidades y desempeños, que es el modelo conductista. No basta con que tengas la teoría. ¿Cómo aplicas esa teoría? Porque el conocimiento que no se aplica, pues no sirve de mucho. Tenemos que saber aplicar el conocimiento. Y luego el saber ser, que son los hábitos, actitudes y valores, que es el modelo constructivista. ¿A qué se refiere? Yo le resumiría yo con la siguiente frase, calidad como persona. O sea, ustedes conocen a alguna persona que sea una eminencia en el tema teórico, que sepa aplicar ese conocimiento teórico, pero que no tenga calidad como persona. ¿A qué me refiero? A que les grite a los compañeros, a que los obaje, ¿no? A que tenga cierto aire de superioridad. Pues bien, le falta trabajar en su saber ser. Porque para poder ser mejores servidores públicos debemos de ser mejores seres humanos. Ese es un tema en el tema del liderazgo, del humanismo, de todo este tema, es bien importante. Entonces, tan importante es tener el conocimiento teórico como saber aplicar ese conocimiento teórico, pero sobre todo tener hábitos, actitudes y valores positivos que sumen. ¿No? Porque hay gente que sí, le reconozco que sabe mucho, pero la realidad yo no trabajaría con él, ¿no? Porque tiene una actitud que no es la mejor, que no me suma. Ahora, déjenme platicarles que esto, ¿de dónde viene? Pues finalmente David McLean, David McLean es un estudioso de todos estos temas que contrata a la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tenía un grave problema con sus egresados porque estaban egresando, es de las universidades más caras del mundo, pero estaban ocupando cargos que de acuerdo a la inversión que habían realizado no correspondía, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? No porque esté mal, que todos los trabajos significan, pero después de haber invertido miles y miles de dólares en educación en los estudiantes de Harvard, muchos tenían cargos pues despachando hamburguesas, estaban trabajando en McDonald's y dice este Harvard preocupado contra toda David McLean, y dice, ¿qué está pasando con esto, no? O sea, ¿cómo es posible que se invierta tantos miles de dólares en la educación de estos jóvenes y no estén teniendo los cargos que en teoría deberían de tener? Pues David McLean hizo un análisis concienzudo, estableció las características de todos los estudiantes que estaban analizando y descubrió esto precisamente que estamos platicando. Lo que genera personas altamente competitivas es tener un equilibrio en los tres saberes en la ejecución de una actividad específica. ¿A qué me refiero? El saber, debes de tener el conocimiento teórico, el saber hacer, debes de tener el conocimiento práctico, aplicar ese conocimiento en la práctica, pero sobre todo el saber ser, tener calidad como persona. Tenemos que cultivarnos todos los días como personas para ser mejores personas, para ser mejores servidores públicos, para ser mejores seres humanos. ¿Por qué no he podido crecer exponencialmente si yo soy, yo creo que más de uno conocemos a varias personas que tienen un doctorado, luego hasta tienen SMI 1, SMI 2, SMI 3 y que dices, oye, es que sabe muchísimo, pero no es el jefe, ¿no? Es parte del equipo, pero no es el jefe. ¿Qué pasa? Ahí podemos encontrar esto, que finalmente le falta encontrar el equilibrio en alguna de estas áreas del conocimiento, en alguna de estos saberes. El saber, el saber hacer, o el saber ser, y la verdad es que a veces yo siento que a mí me gusta ser como muy honesto en estos procesos para que le sirvan, ¿no? para que le sirvan. Yo sé que a veces toco fibras sensibles de nosotros, de ustedes, pero es necesario porque si queremos mejorar, si queremos aprender, si queremos crecer, ese es el camino. Ahora bien, ¿sabían ustedes que existe un registro nacional de servidores públicos altamente competentes avalados por la CEP? Conocer le voy a pedir al equipo técnico si me ayudaron un momento en el chat y quiero que me digan, ¿ustedes sabían que hay un registro de servidores públicos altamente competentes a nivel nacional? ¿Me están preparando siempre? Ok, ¿ustedes lo sabían? No, no, Alejandro, así es, ¿quién más? Rubén dice que sí lo conocía, no sabía, no sabía, no, no, lo desconocía, no, no, así es, así es, ¿y por qué les digo esto? No tenía idea, muy bien, Rosario, no, no sabía por ahí, güey, ya nos digo que sí, pero Francisco también dice que sí, pero la mayoría nos dice que no, ¿y por qué digo esto? Y aquí permítanme, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla, porque quiero entrar precisamente a este registro nacional de servidores públicos altamente competente, en San Luis Potosí, inclusive los publican en el periódico oficial del Estado, en el Estado de México está contemplado en la ley orgánica municipal, en el Estado de Hidalgo también, en Puebla existe un exhorto para que se certifiquen los 217 municipios del Estado de Puebla, en Chiapas existe un decreto también, voy a dejar de compartir y déjenme, voy a, voy a entrar al registro nacional de servidores públicos altamente competentes, porque déjenme decirles que antes de la pandemia, que cuando empezamos con este tema del proceso de certificación, yo tampoco sabía que existía, y eso nos pone en un estado de indefensión, ¿por qué digo que no es estado de indefensión? Porque no sabemos, no conocemos, oye, ¿cómo es que seleccionan a tantos servidores públicos? ¿Les ha tocado que de repente llegan servidores públicos de otros lugares distintos al que son ustedes? Y lo dices, oye, ¿pero cómo llegó? ¿Qué creen? A través del registro nacional de servidores públicos y déjenme, voy a dejar de compartir un instante y voy a meterme aquí a mi navegador, fíjense que este tema del internet y de los navegadores es una maravilla, me encanta, aunque a veces les voy a confesar que a veces también me estresa, porque luego fallan algunas cositas en vivo y pues hay que irla sorteando, ¿no? pero es parte de este tema, entonces déjenme, ahorita voy a entrar a entrenar, voy a ponerle aquí y voy a, quiero que ustedes lo vean, ¿por qué? Además voy a compartirles mi navegador para que vean exactamente lo que estoy viendo, déjenme, ubico por dónde está mi navegador, miren, aquí está, es exactamente lo que yo estoy viendo, así ustedes lo pueden buscar, el RENAP es el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas, cuando están buscando un servidor público de alto perfil, ¿dónde lo buscan? ¿dónde dicen necesito un contralor, necesito un tesorero, necesito alguna persona que tenga una competencia certificada, sobre todo en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en el caso de Puebla, en el caso de San Luis Potosí, pues bien, entran aquí al RENAP, luego no le, bueno, a varios amigos, inclusive a mí ya me han pasado, todos nos contratan para temas de evaluaciones, pero ahorita que nos, que nos funcione aquí este, este, miren, voy a regresar, parece que está fallando, a ver, regístame, perdón, vamos a ver si aquí en este línea nos, nos mete, al RENAP, está tardando un poquito en cargar, parece que está fallando el internet, no, déjenme, voy a copiar mi liga directa, pero vamos a ver aquí, dejo de compartir, y voy a buscar aquí la liga directa la que tiene la, en la presentación, para, para ver si estoy escribiendo algo mal, y que se los puedo compartir, parece que de por sí está, está fallando, porque siento algo lenta la, la plataforma de conocer, sí, efectivamente, parece que le están dando mantenimiento, no es un tema de nosotros, es un tema de ellos, pero bueno, de todas maneras, voy a regresar a la pantalla, a la que estamos, y les voy a pedir que lo anoten, lo que quería, lo que quería mostrarles ahorita era precisamente cómo aparecía su servidor, con el tema de, tengo más de ocho certificaciones avaladas, aquí está, déjenme, voy a poner la pantalla completa, pero así se llama, Registro Nacional de Servidores Públicos Altamente Competentes, el RENAP, pongan ustedes, anoten RENAP, conocer, y ahí vamos a encontrar, ¿por qué les digo esto? Porque finalmente yo tampoco conocía que existía este, este registro, ¿y qué pasa con este registro? Aquí es a donde nos buscan, aquí es donde dicen, oye, necesito una persona que ejerce liderazgo en el servicio público, ¿dónde nos buscan? Ah, bueno, ¿y cómo nos buscan? Con nuestro cuerpo, es como la cédula profesional de la licenciatura, como la cédula profesional de la maestría, así es, pues bien, colegas, y siguiendo con el tema, ese es un movimiento internacional, lo que veníamos platicando, no es algo que nació aquí en nuestro país, desde 1980, 1990, se crearon a nivel mundial más de 20 mil perfiles, ojo, relacionados con el tema de gobierno, en nuestro país, la verdad es que no tenemos tantos, estamos en ese proceso, pero Chile, por ejemplo, se lo tomó muy en serio desde ese tiempo, y Chile al día de hoy tiene el doble del producto interno bruto que tenemos nosotros en nuestro país, ¿por qué digo esto? Pues para ver finalmente la manera más fehaciente de comprobar si algo sirve, es el resultado, ¿no? O sea, tú quieres saber si algo sirve, el proceso es importante, la ley del proceso es súper importante, pero ¿qué es lo que observan todos? El resultado. Ahora ya no importan los grados académicos, y fíjense que precisamente hoy con un amigo comentaba antes de entrar a reunión por el subsecretario amigo que les comentaba, comentaba, fíjense, ya no importan los grados académicos sino las competencias que pueda acreditar la persona, me preguntaba de un compañero, colega y amigo que estuvo colaborando mucho tiempo con nosotros, el ingeniero Elliot Tepo Zárate, Elliot se fue a Canadá, él es ingeniero, regresado de una universidad muy prestigiosa aquí en Puebla, pues se fue a Canadá, lo curioso es que su título de ingeniero no tiene validez allá, su tema educativo es distinto, su carga de materias y todo es distinto, pero él estaba certificado igual que su servidor, y estas certificaciones le sirvieron porque están avaladas y también normalizadas, normativamente aceptadas a través del Tratado de Libre de Comercio para Estados Unidos y Canadá en algunas áreas en específico, entonces él está trabajando en Canadá, ya lleva un poquito más de un año, ¿qué fue lo que le sirvió para quedarse a trabajar en Canadá? Su certificación en competencias laborales, ¿y por qué digo esto? Porque finalmente a nivel mundial sí son importantes los estudios, pero ya no importan los grados académicos sino las competencias que pueda acreditar la persona, ¿qué quiere decir esto? Que seamos competentes, que tengamos la teoría, la práctica y que tengamos calidad como persona, que sepamos hacer una actividad específico y eso más adelante también lo vamos a tomar con un estudio de Harvard que menciona un estudio muy interesante que se hizo de Harvard que dice ¿por qué no estás creciendo en el área en la que estás? Y hace unas preguntas muy padres que vamos a platicar el día de mañana pero son puntuales, ¿eh? ¿puntuales por qué? Porque finalmente hoy en día, por ejemplo, si ustedes van a las transnacionales, Audi, Volkswagen, Tesla, dice Volkswagen, por ejemplo, a mí no me interesa que tú sepas armar un carro, a mí me interesa que tú seas experto en este chip, ¿no? A mí me interesa que seas experto en este circuito, ¿por qué? Porque eres altamente competente. Hoy en día, los grados académicos ya no son tan importantes sino las competencias. Los países desarrollados actualmente ya cambiaron sus modelos educativos para diseñar planes curriculares con base y ahora están basados en descripción de competencias. Y fíjense que pasó, hay algo que pasó muy interesante, inclusive hay un estudio que se hizo en Guanajuato y también un ejercicio que se hizo aquí en Puebla que las empresas transnacionales se quejaban mucho de que los egresados de las universidades más caras del país llegaban queriendo ganar muchísimo pero que no sabían, no eran competentes, ¿no? O sea, tenían la teoría pero no les habían enseñado a aplicar esa teoría. Entonces, ese es un problema que se estaba dando y déjenme decirles que en México la réplica del sistema que tenemos en conocer es la réplica del modelo inglés. Algo que nos preguntan mucho y precisamente por eso platicaba yo lo de él. Gustavo, la certificación es internacional? O sea, yo puedo aplicarla y yo les contesto de la siguiente manera. Estamos dentro de un sistema globalizado y yo les puedo decir si tú te vas a Colombia en Colombia a través del Ministerio de Educación Nacional existe un par del conocer que es el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA por sus siglas. Tú puedes solicitar que tu certificación te la apostille no te la validen a través del SENA. Oye, y si me voy a Chile, bueno, pues en Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Universidad de Chile, allá hay un sistema nacional de certificación de competencias laborales que se llama Chile Valora. También le van a dar validez a tu certificación. Y en Perú, en Perú también está el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, el MTPE. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todos estos países, nuestros hermanos de toda Latinoamérica, están avanzando también a pasos agigantados en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico está homologando las competencias laborales para que pase lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Déjenme decirles, por ejemplo, en Europa existe una tarjeta única de movilidad para los profesionistas que te permite, a excepción, me parece que de Suiza, no recuerdo qué otro país, pero Suiza, si no la acepta, y a excepción de las especialidades que tienen que ver con medicina, todas las demás carreras te aceptan esa movilidad. O sea, ¿qué quiere decir que si yo soy, ah, bueno, el derecho tampoco te la acepta, me dice, oye, ¿qué quiere decir que si yo soy ingeniero mecatrónico, tiene validez mi título, si lo estudié en España y me voy a Inglaterra, tiene validez. Oye, y si me voy a Grecia, tiene validez. Oye, y si me voy a Portugal, tiene validez. Esa es una tarjeta y es a donde nos estamos dirigiendo a través de la Alianza del Pacífico, que podamos tener esa movilidad social a través de toda Latinoamérica y obviamente a través de los países también hispanoparlantes como España, que esté en Europa, pero pues que, digo, la verdad es que hay muchísima gente mexicana viviendo allá y trabajando allá. Entonces, hacia allá nos dirigimos, por eso cuando dicen, tiene validez internacional. Sí, hay que hacer un procedimiento dependiendo del país en donde tú planeas ejercerla, pero claro, claro que tiene validez. Ahora, ¿qué es una competencia? Y fíjense, esta definición se me hace muy pertinente, porque aquí vamos a hablar del saber, del saber hacer y del saber ser. Fíjense lo que dice la definición de competencia. integración y descripción de conocimientos, el saber, la teoría, desempeños, destrezas, habilidades, actitudes, el saber hacer, el saber aplicar esa teoría, hábitos y valores, valores, porque luego dicen, es que para eso mando a mi hijo a la escuela para que me lo eduquen. No señor, el niño va a la escuela para que le enseñemos, la educación viene de su casa. Entonces, hábitos y valores que garanticen a través de la evaluación de las mismas el correcto funcionamiento de una actividad específica. O sea, a mí no me interesa que sepas hacer mil cosas, a mí me interesa que en lo que tú sabes hacer seas el mejor, seas la mejor, Lupita, seas el mejor, Sergio, seas el mejor, Jesús. Eso se llama conocimiento especializado y también lo vamos a tocar más adelante porque el conocimiento especializado junto con las tres áreas del saber, saber hacer, el saber, el saber hacer y el saber ser nos genera que seamos altamente competentes y obviamente que nuestras posibilidades de crecimiento económico, de crecimiento profesional pues crecen exponencialmente. ¿Qué se requiere para esto? ¿Quién enseña por competencias y quién las certifique? En este caso, nosotros enseñamos por competencias y también las certificamos. Ahora, ¿cómo se dictamina una competencia? Tenemos un estándar de competencia y quién elabora ese estándar de competencia en el caso del estándar 401 liderazgo en el servicio público está elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y un grupo de expertos. ¿Por qué digo esto? Porque estos estándares de competencia no son obra de la imaginación, no son un invento real, ¿no? Están diseñados por expertos en la materia, por personas con autoridad en la materia que los desarrollaron y que permiten que mediante estos procesos de evaluación con fines de certificación podamos potencializar las capacidades que ustedes ya tienen. ¿Y por qué digo esto? porque finalmente se sorprenden cuando ya estamos en los procesos de evaluación porque dices oye, eso yo lo hago, ¿no? Eso yo lo aplico, eso yo lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Validar el conocimiento que ustedes ya tienen y cómo debe ser un líder en el servicio público. Y fíjense aquí lo que dice enumerar. Primero, y estas recomendaciones de favor que tienen ahí su libreta, váyanlas anotando porque son bien importantes. Primero, el saber siempre que lleguemos a un cargo ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando lleguemos a un cargo nuevo que nos están invitando a colaborar? Lo primero, lo primero es tener el conocimiento sobre el marco legal. Nuestros alcances, nuestras atribuciones, nuestras funciones. ¿Por qué? A lo mejor a este dato ustedes ya lo saben, pero el delito por el que o por lo que más le han fincado responsabilidades a los servidores públicos a nivel nacional en estos últimos años, ojo, es por el uso indebido de atribuciones. ¿Qué quiere decir? Que firmaste algo que no debías firmar, que autorizaste algo que no deberías autorizar, ¿no? Que liberaste algo que no deberías liberar. ¿Y eso por qué pasa? Porque no revisamos los conocimientos sobre el marco legal. O sea, si tú dices, bueno, ya soy el contralor del municipio, ok, mis funciones, mis atribuciones, mis alcances, ¿no? Oiga, contralor, no está el presidente, ¿por qué no se firma usted el acta de nacimiento? Pues porque no está dentro de mis atribuciones, no puedo hacerlo, porque si yo hago eso, puedo incurrir en un delito que es uso indebido de atribuciones. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando llegamos al cargo? Llámese cualquiera que sea cargo analista especializado, jefe de departamento, director, subdirector, coordinador, jefe de área, el cargo que nos corresponda, analista, ¿no? Auxiliar A, B o C, el cargo, tenemos que llegar a revisar el marco legal. ¿A qué me refiero con el marco legal? Si estamos hablando de los gobiernos municipales, pues la ley orgánica municipal, como para tenerlo muy claro, ¿no? Eso debe de ser, si estamos hablando del ámbito estatal, la normatividad aplicable, como la ley de servidores públicos al servicio del gobierno del estado, ¿no? Si estamos hablando de temas del gobierno federal y estamos en un área de contabilidad, la ley de contabilidad gubernamental, si estamos en la dirección de obras, la ley de obra pública, entonces, ¿por qué? Porque es bien importante esto, colegas, de favor, anótenlo. Ustedes, cuando lleguen a un cargo, no firmen nada hasta que revisen todo el marco legal. Porque hoy en día, les digo, la, tristemente, ese dato, ese dato es un dato actual, tristemente, la mayoría de las personas que les están fincando responsabilidades por uso indebido de atribuciones, ¿qué quiere decir? Que firmaste algo que no tenías que firmar, autorizaste algo que no tenías que autorizar, ¿no? Ejerciste de manera indebida tus atribuciones, inclusive hay personas con grados de secretarios que, pues, han tenido que vivir un proceso que no es necesario, ¿no? Que no es necesario simplemente contener conocimientos del marco legal y conocimientos de especializaciones, es una obligación. Dices, bueno, ya me hicieron este encargo, no tengo todo el perfil, pero ¿qué debo de hacer? Pues debo de empezar a generar conocimiento especializado del área y cuál es la manera más rápida de generarlo a través de las certificaciones y de la convivencia y de la plática con personas que llevan más tiempo en las áreas. El saber hacer, hoy en día todos son resultados, todo. Algunos de nuestros jefes nos preguntan si fue fácil o fue difícil, no. El jefe nos dice el resultado, el resultado es el indicador del desempeño. Entonces, no importa si te tardaste, amaneciste, si no dormiste, te preguntan, si tú le dices, por ejemplo, a tu jefe, supongo, voy a hacer una hipótesis, ah, bueno, este jefe, yo soy Alejandro, fíjese que llevo una semana sin dormir para entregarle este reporte. A tu jefe no le interesa, a tu jefe le interesa el resultado, tu jefe te va a decir, a ver Alejandro, ¿me sirve o no me sirve? Es que jefe, no, 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 así está bien padre que llevas dos semanas sin dormir y que estás armando el informe, ¿me sirve o no me sirve? Sí le sirve, felicidades Alejandro, ¿no? Estás haciendo muy bien tu trabajo. Este jefe, es que fíjese que por más que traté, entonces no me sirve, ¿no? Entonces, si no me diste el resultado, yo te mido con el resultado porque hoy trabajamos con una metodología basada en resultados, el presupuesto basado en resultados, la gestión para resultados, el enfoque para resultados. Y déjenme decirles que esto, este comentario a lo mejor es fuerte, pero el tema, y eso lo aprendí hace muchos años, tuve la oportunidad de trabajar con un secretario de finanzas, pues tenía yo, estaba yo joven y él decía algo mucho, dice, es que a mí no me interesa si estás aquí en lugar de estar ocho horas, estás dieciséis horas, quiere decir que te falta capacitarte más, ¿no? porque tienes que ser más eficiente, más eficaz, dice, a mí no me interesa que estés dieciocho horas aquí, a mí me interesa el resultado, o sea, si lo haces en ocho horas, vete, ¿no? O sea, ¿para qué te quiero tener diez, dos horas? Yo creo que ya no estamos en esa época, aunque todavía hay personas que están hechos de esa manera, les digo, a mí me tocó, no sé, nadie se puede ir hasta que se vaya el secretario, oiga, este jefe, pero pues ya son las doce de la noche y luego hablaba el secretario, y dice, ¿saben qué? Ya no voy a regresar a la oficina, pero uno tiene que regresar al otro día a las ocho de la mañana en horario normal, ¿no? Como cualquier mortal en cualquier cargo, entonces el enfoque a resultados. Si nos estamos tardando mucho en hacer alguna actividad, ¿qué va a permitir que la hagamos más rápido? Que nos capacitemos. ¿Cómo generan que los procesos sean más rápidos? Los automatizan tecnología y educación. Oiga, jefes, que necesitamos atender en lugar de atender a diez ciudadanos en todo el día, en toda la jornada de la hora, necesitamos atender a cien. ¿Qué les vas a decir? Claro que sí, jefe, proporciones un software que pueda automatizar todas estas tareas y lo podemos hacer y siempre impulsarles, la innovación. Fíjense, este tema del saber hacer, impulsar la innovación. A veces nos confundimos, llegamos a los gobiernos y queremos desechar todo. Pensamos que todo lo que hicieron los anteriores no sirve y no, eso no es innovación. Innovación es valorar lo que está, aprovechar lo que sirve e implementar acciones de mejora. ¿Por qué los gobiernos luego no dan el resultado tan rápido? Porque están haciendo esto sin analizar, desechan todo y quieren empezar de cero. No, no, no. O sea, innovar es ponerle un plus, un valor agregado a un proceso que ya funciona para hacer lo que funcione todavía mejor. Y el saber hacer, el saber hacer verse en la vocación de servicio, la vocación de servicio es la piedra angular del servicio público. Recordemos que estamos para servir al ciudadano, no para servirnos del ciudadano. Entonces, esa es la vocación de servicio. Oye, y muchas, muchas de ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo funciona la vocación de servicio? Yo sé que a más de uno aquí han visto un bache y ya lo están reportando. O ven que una lámpara está fundida y ya le están reportando. O ven que un coche pasa muy rápido enfrente de una escuela y ya le están pidiendo el apoyo. Luego, cuando habla uno a las áreas correspondientes, bueno, ¿y usted vive por ahí o qué? No, no vivo por ahí, pero es una escuela, pasan los carros muy rápido y si no ponen un tope ahí, puede pasar un accidente. Eso es vocación de servicio. O les dicen, oye, ¿y tú qué ganas, Alejandro? ¿Tú qué ganas, Sergio? ¿Tú qué ganas? Pues es que no lo hacemos. ¿Tú qué ganas? Pues es que no lo hacemos por negocio. Se llama vocación de servicio. Y viene, es inherente al servicio público. Actuar con valores y eso nos genera un liderazgo genuino. ¿Qué quiere decir? Que, ¿cómo vamos a, cómo vamos a volvernos altamente competentes? Generando el equilibrio entre los tres saberes. Si todavía no estamos creciendo lo que debemos de crecer, no estamos avanzando lo que debemos de avanzar, debemos de analizar qué área del conocimiento nos está faltando potencializar. Puede ser que nos hace falta más preparación teórica. Puede ser que no estamos aplicando el conocimiento teórico, que no estamos dando un enfoque a resultados, o puede ser que tenemos que trabajar con nuestro saber ser. ¿A qué me refiero nuestro saber ser? Inteligencia emocional, tolerancia, empatía, trabajo en equipo, cordialidad, todas esas cuestiones que son, ¿no? que no se pueden cuantificar, no son, son cualitativas, ¿no? O sea, son de cualidad, no cuantitativas. Entonces, ese dato es bien importante. Ahora, hacia la profesionalización, ¿por qué decimos esto? Porque ya lo estamos viendo aquí, inclusive, miren, aquí estamos viendo al Estado de México, a Chiapas, a San Luis Potosí. Déjenme, déjenme ahorita, voy a, voy a, a buscar algunas de las leyes. Digo que, este, me encanta eso, hacerlo en vivo, por el, la adrenalina que se siente, hay que compartir esto. No, miren, aquí está, les voy a abrir, voy a dejar de compartir, y voy a compartir, a ver, aquí está, déjenme encontrar la ley orgánica municipal del Estado de México. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho mostrar las evidencias, aquí está la pantalla, la voy a hacer un poquito más grande, y ahí está, aquí que dice, bien importante, última reforma, 25 de marzo del año 2022 acá. ¿Por qué? Porque no hay otra más actual, o sea, esto que estamos viendo es lo que está pasando en este momento. Ahora vamos a irnos al artículo, que es el artículo 32, cuestión cuarta, si no, si no me falla la memoria, aquí está, y fíjense lo que dice la ley orgánica, la ley orgánica municipal, para, son ciento, no recuerdo, ciento doce, ciento diecisiete municipios en el Estado de México, son ciento diecisiete, y vamos a ir al artículo que nos ocupa, es el artículo 32, déjenme, miren, aquí está, ya lo encontré, ¿y qué dice? Me voy a permitir citar lo textual, para ocupar las titularidades de la Secretaría, la Tesorería, la Dirección de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, de Turismo, de Ecología, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social de las Mujeres, de la Coordinación General Municipal, de Mejora Regulatoria, de Protección Civil, de las Unidades Administrativas y los Organismos Auxiliares, se deben satisfacer los siguientes requisitos, y en la fracción cuarta nos dice, contar con certificación de competencia laboral en materia de cargo que se desempeñará, expedida por institución con reconocimiento de validez oficial, este requisito deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones, ¿qué quiere decir? Que si queremos crecer, si queremos avanzar, queremos potencializar, pues tenemos que certificarnos, ¿y qué dice? ¿qué pasa si no me certifico y ya me nombraron tesorero? Pues vencido el plazo a que se refiere la fracción cuarta, la o el presidente municipal informe a Sara de Cabildo sobre el cumplimiento de dicha certificación laboral para que en su caso el ayuntamiento tome las medidas correspondientes respecto de aquellos servidores públicos que no hubiesen cumplido. ¿Eso qué quiere decir, Gustavo? Que te tienen que retirar del cargo. Así es. No importa que seas muy cercano al presidente o a la presidenta municipal, si no cumples con esto, te tienen que retirar del cargo. Entonces, así como estamos viendo la ley orgánica, la ley, la ley del Estado de México, también está la ley orgánica de Hidalgo, la de Chiapas, de San Luis Potosí, en la ley de Administración Pública, en Puebla, el exhorto. ¿Por qué digo esto? Porque la profesionalización viene avanzando. ¿Quiénes van a tener oportunidad de crecer? Ya está pasando en estos estados, pues aquellos que están certificados. y la verdad es que a mí me da un gusto, un gusto de ver muy grande porque conozco gente que tiene toda la experiencia, toda la capacidad, así como ustedes, y no habían tenido una oportunidad de crecer. Se certificaron y aplicando la ley cuando dijeron, oye, pero ¿quién cubre el perfil? Bueno, eso también lo vamos a platicar más adelante. Les voy a mostrar una liga donde se demuestra que muchos cargos del gobierno federal con sueldos muy buenos no están siendo ocupados. ¿Por qué? Porque no hay personas que tengan el perfil. Fíjense qué interesante y qué revelador. La oportunidad de certificarse como servidor público de alto desempeño. Les voy a mostrar rápidamente algunos testimonios del sitio de colegas como ustedes que se han certificado. Seguramente algunos de ustedes ahorita que los estoy escuchando y leyendo, o que los estoy leyendo en el chat, seguramente algunos de ustedes los conocen, ¿no? Entonces vamos, vamos con ellos. Es Natalia Guadalupe Fernández, es una chica muy joven, muy inteligente, muy capaz si es la secretaria del Ayuntamiento del Torreón Cahuila, se certificó con nosotros. Escuchemos qué nos dicen. Bueno, pues soy Natalia Guadalupe Fernández Martínez, actualmente soy secretaria del Ayuntamiento del Torreón Cahuila de Zaragoza, una ciudad al norte de México y pues este proceso y pues este proceso lo tomé principalmente porque teníamos o en mi interés estaba poder certificar algo que tenía o mejorar mi trato y mejorar la opción que yo tenía como servidora pública. Creo firmemente que uno nunca deja de prepararse y tenemos que estar más preparados si nos estamos desempeñando en este ámbito. afortunadamente encontré este curso, esta certificación es una certificación muy, muy importante que tenemos todos porque nos enseña muchas de las cosas que ya sabemos o en el caso que yo sabía pero no sabía cómo implementarlas, cómo poderlas desarrollar. Con esta certificación me dio la pauta para poder sistematizar, para poder organizar mis ideas y poder dar un mejor desempeño para la ciudadanía. Se los recomiendo ampliamente así de que bueno, pues esta y habré de certificarme en otras competencias para poder seguir dando una mejor atención a todas las personas que estén aquí en nuestro país y principalmente donde me toca atender al servicio público. Pues ahí está Natalia Guadalupe, pueden ustedes anotar su nombre porque es bien importante si quieren googlearla. Ahí está en la licencia Natalia Guadalupe Fernández Martínez ha tenido ya varios cargos, está muy joven, certificó con nosotros, ya le escuchamos también, a ver quién sigue aquí en los testimonios a quién nos pusieron, el licenciado Alberto Margarito Sarialdape, él fue candidato a diputado federal, bueno, lo van a escuchar, fue secretario privado de algunos, de algún exgobernador en Hidalgo, entonces escuchemos qué le pareció el proceso. Bueno, yo soy don Alberto Margarito, pues la verdad es que muchísimas felicidades, acabamos de cumplir su evaluación con fines de certificación del estándar cuatrocientos uno liderazgo en el servicio público, ya está usted certificado en este estándar de competencia que sin duda alguna es una necesidad urgente de todos los servidores públicos en la actualidad para estar capacitados para brindar el mejor servicio al país y a la comunidad. sin más quisiera que nos platicara un poquito de la experiencia empezando por su nombre completo de dónde nos hizo el favor de apoyarnos de honrarnos con su visita y pues con eso empezamos y cuál ha sido su última actividad ya sea en el servicio público o en la actividad política. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes, días, mi nombre es Alberto Margarito Osorio Aldape, soy originario de Pachuca, desde donde me estoy conectando, Pachuca, Estado de Hidalgo y comentarte que esta experiencia de la certificación en el servicio público, pues eso es muy importante porque te da las herramientas necesarias para poder desempeñar una función clara, una función correcta en la atención a la ciudadanía. Tenemos que ir cambiando nuestras ideologías, tenemos que ir cambiando patrones que nos tienen amarrados a la antigüedad en la labor administrativa y del servicio público para poder participar con nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas propuestas, que es lo que esta certificación nos dio como experiencia. Yo he tenido la oportunidad de estar en el servicio público en el gobierno del Estado de Hidalgo por más de 23 años, desde muy joven inicié en el servicio público en diversas áreas y una de las más en la que me dejó muy, 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 este, pues muy, con mucha experiencia es el servicio en la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, fui director de área y pues fui secretario privado de secretarios que posteriormente fueron gobernadores. Eso me permitió adquirir una experiencia importante de atención, de servicio y de participación política, la cual me dio como resultado que fuera invitado a participar en el proceso pasado de la elección federal de diputados como candidato a diputado federal por el distrito 06 de Pachuca, con cabecera en Pachuca y aquí en el Estado de Hidalgo y que me dio una enorme experiencia para poder tener ese sentido humano de servicio, de atención y sobre todo de escuchar las necesidades de las personas. Con esta certificación se me da la oportunidad de poder tener las herramientas de analizar mis fallas para poder hacer un servicio más claro, más eficiente, más de atención con la ciudadanía y si tengo la oportunidad de regresar al gobierno pues que ya tenga estas herramientas para poder poder darle a la sociedad, a la ciudadanía, el público que se acerca a estas al área que me inviten esta atención, esta atención con, sobre todo, aprendí mucho la cuestión jurídica en la que ustedes nos enmarcaron en la ley de transparencia de qué si tienes que ofrecer, qué si tienes que cuidar, qué no puedes darle a la sociedad y aprendí mucho que es la información privada, la información que se resguarda, la información que no podemos darle a la ciudadanía, yo en mi caso que trabajé en la Secretaría de Gobierno manejamos mucha información confidencial de muchos proyectos, de muchas reuniones y que tenemos que respetar, entonces esta certificación me dio esa experiencia, me permitió sobre todo las herramientas, darme las herramientas para poder desempeñar una función de atención a la ciudadanía. Muchísimas gracias don Alberto Margarito, usted vio una antes y un después, creo que si ya nos quedó claro, ¿recomendaría esta certificación a los funcionarios de los tres niveles de gobierno de todo el país que nos acompañan en nuestro coaching call? ¿Que se certifiquen? Claro que sí, ¿por qué? Porque aunque a veces parece que sabemos todo, no, no es así, nos da la oportunidad de esta certificación de tener las herramientas para poder hacer un servicio más, más eficiente y eficaz. esta certificación para mí fue muy importante, me costó, me costó porque a veces me encerraba en muchas cosas, sobre todo las encuestas, me encerraba en muchas cosas que no es difícil, pero que a veces te bloqueas y si te das cuenta, mi propuesta de mejora también me permitió abrirme un espacio para poder proponer un objetivo, un proyecto a tu jefe o a la ciudadanía. Fue muy importante, la verdad, una experiencia importante, el antes no conocía algunas cosas, el después que me da las herramientas para poder desempeñar una función en el sector público. Muchísimas gracias por su testimonio y muchísimas felicidades, esperamos que en el puerto plazo esté integrado en el servicio público nuevamente para impactar positivamente a la sociedad. Un abrazo, don Alberto Margarito. Gracias por sus atenciones y muy amables por esta oportunidad. Ahí está Alberto Margarito y hablando de la movilidad social que platicábamos del tema de las certificaciones que si tienen validez en otros países, vamos a escuchar un testimonio de un colega que recientemente está, bueno, ahorita estaba en Madrid cuando grabó esto me parece que estaba en Roma. Entonces, veamos su testimonio por favor. ¿Qué tal amigos de Soluciones GAP? Quiero dar las gracias a Gustavo que su capacitación de liderazgo en el servicio público me sirvió bastante y me ha ayudado a desenvolverme más y a desempeñar mi trabajo de mejor manera y pues realmente quiero también felicitarlo porque es una persona que es muy comprometida con su trabajo, que sabe lo que hace, una persona bastante, bastante preparada y pues nada más que agradecer y que se animen en caso de que ustedes estén también contemplando tomar este curso de liderazgo en el servicio público. Bueno, sin más que decir, les mando un saludo desde las ruinas de la antigua Roma. Les muestro un poquito. Hasta luego, un abrazo. Así es, el testimonio del colega Paquito desde Roma y por qué digo esto? Porque finalmente esto depende de cámaras de ustedes, no se están buscando ascensos, crecimientos, incrementar sus ingresos, pero también hay muchos que quieren movilidad social, que quieren tener la oportunidad de que sean contratados en otro país y de ejercer su liderazgo. Ahí está ahora, beneficios de la certificación, pues los beneficios son múltiples desde el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, válida la experiencia, reconocimiento de tu trabajo, mejores opciones de movilidad laboral. O sea, Paco ya tuvo la oportunidad que le invitaron estuvo en Panamá, en Colombia, ahorita está en Europa, ahí estaba en Roma, recientemente andaba checando algunas cosas en Madrid. Entonces, ¿qué tal era eso? Pues movilidad social, movilidad laboral, incrementos salariales, obviamente crecimiento personal y profesional. Y pues bien, ¿qué competencias debes de tener como líder en el servicio público colega? Esto lo diseccionamos, el estándar de competencia y lo resumimos de la siguiente manera. Primero, y por eso lo ponemos así, la piedra angular del servicio público es la vocación del servicio público. La pasión por servir. Ese es el punto fundamental del servicio público. Decía por ahí algún colega político que decía, si a alguien le gusta demasiado el dinero, de hecho fue el presidente de Uruguay que mencionaba, a veces, si a alguien le gusta demasiado el dinero, entonces que se dedique a ser empresa, ¿no? Porque en el servicio público lo principal que debes buscar es la vocación del servicio. Entonces, eso hay que tenerlo como muy claro. Entonces, es súper fundamental y es la piedra angular. Principios y valores son 10, capacidad de liderar a los demás, capacidad de comunicación. Ojo, no es lo mismo ser jefe que ser líder. Capacidad de liderar es aprendernos a comunicar. ¿Por qué las personas ganan distinto y si muchas veces saben lo mismo? Para aquí, yo creo que más de uno conocemos a una persona inclusive que sabe menos pero gana más, ¿no? O que sabe menos y tiene un mejor cargo. ¿Por qué pasa eso? Por esto. ¿Por qué él comunica mejor que nosotros estamos comunicando? Hablando en palabras coloquiales, sería que muchas veces nos falta cacaraquear el huevo. ¿No? O sea, decir, bueno, ya lo hiciste, ahora sí tienes que aprender a comunicar. O sea, no es lo mismo que decir, ah, bueno, un informe de gobierno. No, pues es que electrifiqué dos calles, ¿no? A que en el informe de gobierno diga, empate los indicadores de 300 personas que viven en las calles 13 y 14 poniente del municipio Coatepet, Veracruz, ¿no? Con esto inhibimos la delincuencia, eso es aprender a comunicar. ¿Qué debemos de hacer? ¿Por qué hay personas que saben menos y cobran más, que saben manejar mejores cargos? Porque comunican de una mejor manera. ¿Qué tenemos que trabajar? Nuestra capacidad de comunicación, ¿cómo comunicamos nuestro trabajo? ¿Cómo hacemos que nuestro trabajo sea relevante, cómo lo explicamos de tal manera que entiendan que es relevante? Otro es dar resultados. El resultado mata a Grilla, mata a todo. A ti te pueden decir que es que es que Fernando, es que Alejandro, es que Sergio, es que Lupita, es que Jesús, es que Culberto, es que Marilupe, no, pero si tú llegas con el resultado, no hay nada que pueda vencer al resultado. Te pueden decir lo que quieran de ti, pero si tú llegas y eres una persona de resultados, el resultado mata a la Grilla. Innovar en el servicio público. Todos los días, de favor, esto es algo que es inclusive de la Escuela de Liderazgo Humanista. Todos los días, todos los días, por favor, colegas, debemos de preguntarnos ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? De hecho, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos que habla precisamente de esos pequeños cambios que generan en el largo plazo grandes satisfacciones. Y todos los días tratamos de mejorar un 1%, pues imagínense todo lo que vamos a mejorar en un año. Entonces, la mejora constante es todos los días nos tenemos que preguntar ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Por qué? Nuestro cerebro, bueno, tenemos tres cerebros, el cerebro reptil, el límbico y el córtex. En ese sentido, el cerebro racional, el cerebro córtex, ¿qué pasa cuando nosotros le preguntamos a nuestro cerebro cómo lo puedo hacer mejor? El cerebro empieza a buscar soluciones, 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 soluciones. Si nosotros decimos no puedo, el cerebro dice perfecto, pues no podemos, ¿no? Entonces, todos los días debemos que preguntarnos ¿cómo lo puedo hacer mejor? Debemos de trabajar y vamos a trabajar en este estándar los conocimientos de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información. Lo que decíamos es importantísimo saber los alcances de la información que podemos compartir con quién y hasta dónde. Vamos a trabajar, fíjense que esta parte es súper, súper, me fascina, me encanta. De hecho, me dice el amigo con el que tuve reunión el día de hoy, un gran amigo, un subsecretario, y me dice ¿qué pasa con los desempeños, las metas individuales, la propuesta de mejorar? Digo, es que son trajes a la medida. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con personas, por ejemplo, que le digo, mira, por ejemplo, el director de gobernación de Apisarco, él tiene un programa que generó de gobierno itinerante, ¿no? Digo, tenemos otras personas que han mejorado sus procesos de atención al ciudadano, tenemos otras personas que están implementando tableros de control para mejorar la calidad y la eficiencia de sus colaboradores. Entonces, eso es desempeños, metas individuales y la propuesta de mejora. ¿Qué es eso? Que vamos a generar juntos de la mano de una manera fácil, amable, entendible, basada en el expertise de ustedes, una propuesta pero que les sirva. O sea, ustedes nos van a decir qué hace falta en su área y sobre eso vamos a trabajar. No es que yo necesito mejorar la atención al ciudadano, trabajaremos sobre eso. Es que yo necesito intervenir espacios públicos para el mejoramiento. Oye, es que yo necesito trabajar en áreas de oportunidad en temas de prevención del delito. Entonces, sobre eso se trabaja. Este estándar es tan bonito que nos permite utilizar la misma metodología pero generar productos únicos e irrepetibles y, súper importante, que se apliquen de inmediato. O sea, que no sean letra muerta, eso es bien importante. Para nosotros, yo lo que les pido a todo el equipo de la área académica es, debemos de entender que los servidores públicos tenemos una vida con propósito y el propósito es servir y para servir mejor hay que estar mejor preparados, mejor capacitados y todo lo que generemos debe de ser para mejorar la vida del ciudadano, de la institución. Entonces, en eso trabajamos en la propuesta de mejorar el empleo. Ahora, vocación en el servicio público que es un tema que le digo que es muy amplio y que lo que podemos decir es una actitud de vida. O sea, ya vivimos con eso. A lo mejor, y déjenme, ahí veo sus rostros cuando voy comentando actitud de vida. ¿Qué quiere decir la actitud de vida? En lo personal, en lo social, en lo profesional. Vemos que alguien necesita algo, oye, que un vecino necesita una silla de ruedas, ya estamos gestionando, ¿no? Para ver cómo la apoyamos. Oye, que hay una persona que no sabe dónde tramitar su pensión de 65 y más, ya le estamos diciendo por dónde, ¿no? Oye, que vemos que un niño no tiene zapatos, pues ya decimos, ah, mira, pues mi hijo, tú ya no usas esos zapatos, ya los estamos donando. Eso, eso es una actitud de vida. Y la actitud de vida, la vocación de servicio, no solamente es en lo profesional, es en lo personal, en lo social, en lo público. Es facilitar el logro de un objetivo para resolver una necesidad o demanda general, satisfacer las expectativas de otros, siempre ponderando el bien común. Lo que les digo, el servicio público se trata de servir al ciudadano, no de servirnos del ciudadano. ¿No? Y de verdad, algunas veces me dicen, oye, no debes decir así tan directas las cosas, luego me regañan en el área académica, pero es que yo creo que estamos entre personas que están interesadas. El hecho de que ustedes estén aquí, en lugar de estar viendo una serie de Netflix, en lugar de estar haciendo otra cosa, eso quiere decir que este perfil, esto es para ustedes. Por eso, cuando empezamos el coaching, ven que les digo, si tienes este perfil, estás en el lugar indicado. Si tienes este perfil, estás en el lugar indicado. Hay algunos colegas que en ese momento cuando empiezo a hacer esa definición de perfil, dicen, no es para mí y se retiran. Y es válido, ¿no? Y es válido porque aquí tienen que estar las personas solamente que estamos en este proyecto, en esta meta, en este propósito de buscar siempre el bien común en beneficio de nuestros gobiernos desde donde nos toque estar. Entonces, esa es la vocación de servicio. Y ahora, ¿qué principios constitucionales debemos de contemplar? Y que, ojo, no es algo nuevo. Es algo que probablemente no conocíamos, pero esto, la fuente es el código de ética de los servidores públicos del gobierno federal. O sea, ya existe y no es de apenas. Y déjenme decirles también que estadísticamente luego hay una campaña a veces irresponsable y poco realista cuando dicen, no, es que el servidor público y la corrupción a ver, ¿cuántos, no? De cien, ¿cuántos están en esos problemas? ¿El dos por ciento? ¿El tres por ciento? Pero no se habla de todos los que somos buenos, ¿no? Entonces, aquí viene este tema, legalidad. Debemos atraer siempre dentro del marco de la legalidad, sin preferencias. Honradez, hay que conducirnos con honradez en todo momento, sin importar quién es la persona que está haciendo el trámite. Lealtad, y aquí luego nos confundimos, ¿eh, colegas? Este dato es bien importante, la lealtad es con las instituciones. Ojo, lealtad con las instituciones, porque luego dicen, no, ¿cómo es posible? Tú ya trabajaste con azules, rojos, guindas, ¿no? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo soy un servidor público, ¿no? Soy un profesional y un profesionista del servicio público, entonces, mi lealtad es con las instituciones. ¿Cuál es tu institución? Si estás en seguridad pública, lealtad con tu institución de seguridad pública. Si estás en bienestar, lealtad con tu institución, ¿no? Si estás en el DIP, lealtad con tu institución. La lealtad es con las instituciones, las lealtad es con las personas, son después de que terminamos nuestra jornada laboral, el fin de semana, si queremos andar acompañando a algún compañero, es válido, pero nuestra lealtad en el horario laboral como servidores públicos es con las instituciones, por favor. Porque luego me dicen, no, es que ese no es leal, ese purgadito de tal no es leal. Digo, ¿por qué dices que no es leal el compañero? Dice, pues porque mira, este, no promueve aquí a IBABER, es que debemos de entender que somos servidores públicos, ya después del horario laboral, ya después de todo este tema, podemos hacer lo que mejor nos plazca, pero la lealtad es con las instituciones, imparcialidad. Cuando somos gobierno, somos gobierno para todos, ya no importa si anteriormente fuimos rivales, ¿no? Nos veíamos de enfrente, no, ya no, ya somos gobierno, somos un gobierno de todos. No se nos olvide, o sea, no podemos decir, ah, es que fulanito de tal no estaba en el grupo, en el que yo estaba, este, no lo vamos a poner, no, la debemos de estar con imparcialidad, y eficiencia, y eficiencia, yo le sumo eficiencia y eficacia, dos palabras, no es una frase, mejor dicho, eficiencia y eficacia, dice, ¿cómo lo resumes? Hacerlo bien y hacerlo rápido, eso es eficiencia y eficacia, dice la productividad, digo, la productividad es el resultado de la eficiencia y de la eficacia, porque de nada sirve que lo hagamos rápido si lo hacemos mal, ¿no? Entonces, ¿qué es eficiencia y eficacia? Bien y rápido, y eso que genera incremento de la productividad, y ahora valores que debemos de anteponer en el desempeño de nuestro servicio público, interés público, ¿qué es el interés público? El bien común, o sea, si nos toca, por ejemplo, estamos en un área, voy a hacer una hipótesis, estamos en un área de la Secretaría de Educación Pública, y nos toca, somos los encargados de repartir la pintura, de repartir el material para impermeabilizar las escuelas, ¿no? Y tengo una escuela que es de una conocida, de una colega, a lo mejor de una vecina, pero que pues nada más tiene, está empezando y apenas tiene un grupo de cada grado de primaria, y apenas suma 80, y tengo del otro lado una persona que no es mi amiga, no la conozco, pero es una escuela que tiene 600 alumnos y que tiene turnos en la mañana y en la tarde, ¿a quién le tengo, a quién tengo que priorizar para beneficiar con el material para impermeabilizar la escuela? Ese es el interés público, ¿no? El bien común, o buscar el mayor beneficio con lo que estamos haciendo, respeto, independientemente de el respeto y el respeto a los derechos humanos tiene que ver independientemente de nuestro color, nuestra preferencia, nuestro género, si somos altos, bajitos, gorditos, morenos, como seas, debemos de actuar con respeto, con igualdad y no discriminación, y ojo, porque a veces lo hacemos inconscientemente, por eso les digo el lenguaje corporal, de repente vemos entrar a una persona que tiene como muchos tatuajes y eso, y nuestro lenguaje corporal nos dice, o sea, no lo estamos diciendo con la voz, pero nuestro lenguaje corporal ya es de discriminación, entonces, que hay que tener cuidado no solamente con el lenguaje verbal, sino con el lenguaje corporal y actuar siempre en igualdad y no discriminación y buscar la equidad de género. Recuerden que no es lo mismo sexo que género, debemos de respetar todos los géneros, bien importante, entorno cultural y ecológico, dice, ay, pero eso no aplica para nosotros, somos servidores públicos, a ver, desde el momento en que estamos reciclando las hojas, estamos preservando nuestro entorno cultural y ecológico, ¿no? Desde el momento que apagamos nuestra computadora, como se debe de apagar, desconectamos el regulador y con eso permitimos un ahorro energético en nuestra oficina, estamos preservando nuestro entorno cultural y ecológico, a eso se refiere, luego a estar con integridad, debemos de ser personas de una sola pieza, como somos hacia arriba debemos de ser hacia abajo, no podemos actuar de una manera con nuestros jefes y de una manera distinta con nuestro subordinado, a eso se refiere, debemos de ser personas íntegras y aprender a trabajar, a cooperar, digo, a todos nos pasa, luego, ay, es que tanto me costó armar esta base de datos, esta información y me están pidiendo que se la pase a planito de tal, ah, no, no, la información es para eso, para compartir, si la información guardada no le sirve a nadie, cooperación, liderazgo, el liderazgo es algo que debe, debe, existe y ya es en todos los servidores públicos, no hay un servidor público que no ejerza liderazgo, es parte de la esencia del servicio público, ¿no? Es parte de la esencia del servicio público, transparencia, ¿a qué nos referimos con transparencia actual? En el tema de transparencia y rendición de cuentas con la mayor normalidad, ahora ya está, bueno, está lo del INAI, lo del ITAI, ¿no? Hay muchas instancias, la Contraloría Interna, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, la verdad es que hay muchos mecanismos de control, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de entender que nada es personal, que la rendición de cuentas es parte del servicio público, ay, ya me están fiscalizando, ¿no? Desde que nos metimos a esto, sabemos que tenemos que rendirle cuentas ¿a quién? A la ciudadanía, ¿a través de quién? A través de los órganos, a través de la Auditoría Superior del Estado, a través de la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Contraloría Interna o Externa, y así es, y ahora déjenme hacerles esta pregunta, colegas, les voy a pedir al equipo técnico que me abran un momentito el chat, ¿qué piensan de esto? ¿un líder nace o se hace? A ver, aquí el equipo técnico que me abrieron, ahí está, pónganme por favor, ¿ustedes qué creen? Muy bien Carolina, nace, se hace Leti, muy bien, se hace, nace, nace y se hace, nace, 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 nace y se forma, wow, qué padre, qué padre estas respuestas, porque la sabiduría se encuentra en el consenso de las mayorías, ¿no? Esto es bien importante, o sea, no tenemos que pensar todos iguales para poder encontrar una solución, de hecho, teóricamente, eso se llama pensamiento divergente, que quiere decir que no tenemos que pensar igual para poder resolver los mismos problemas, o sea, que hay más de una manera de resolver los problemas, y por qué quise empezar con este tema, un líder nace, o sea, vamos a ver qué dicen las teorías de liderazgo, ¿por qué? Porque es bien importante lo que les digo, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que nos demuestra la vida, la historia y las vivencias a lo largo de los años que han pasado, pues aquí la teoría de los rasgos y fíjense para los que dicen que se nace, que el líder nace, pues fíjense que la teoría de los rasgos fue en 1920, yo creo que todos conocemos, podemos escuchar hablar de George Washington, George Washington fue un presidente de Estados Unidos, a él le ayudó mucho que en 1920 era la teoría predominante, pensaban que un líder nacía, él era alto, blanco, militar, y pues obviamente eso le ayudó mucho a asumir que él era un líder de nacimiento, un líder nato, pero déjenme hacerles rápidamente un análisis comparativo y hacía a manita alzada, ¿cuántos hemos escuchado o conocemos a Mahatma Gandhi? Perfecto, ahí veo la mayoría de las manitas alzadas, muy bien Lupita, muy bien Ale, muy bien OMC no aparece su nombre de colega, muy bien, muy bien, ahí está, perfecto, ¿y por qué les digo esto? Porque Mahatma Gandhi logró la separación de una manera pacífica de India, de Reino Unido, sin armas, y no era ni rubio, ni alto, ni militar, ni nada, entonces, ¿por qué digo esto? Es un análisis comparativo para entender cómo era la teoría de los rasgos, pero cómo es actualmente, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad actual? Entonces Mahatma Gandhi sin tener estas características de rasgos, pudo lograr lo que logró. Ahora las teorías conductuales, esas se refiere a que un líder no se define por lo que hace, perdón, un líder se define por lo que hace, no por lo que es. Entonces tiene que ver más con nuestras acciones, las teorías situacionales, esa teoría, fíjense que a mí se me hace muy pertinente porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado y a qué se refiere. El ejemplo de los mineros en Chile cuando se quedan atrapados, quien debería de liderar el rescate desde adentro de los mineros tendría que haber sido el capataz, que era el de rango más alto. Sin embargo, quien lideró el rescate de los mineros en Chile fue un minero del nivel más básico, un minero raso, por así decirlo. Él lo lideró y ¿por qué digo esto en las teorías situacionales? Porque muchas veces no conocemos en nuestra capacidad nuestro alcance hasta que la situación nos obliga. Todos hemos pasado por situaciones difíciles en la que ser fuerte no fue una opción, fue una obligación. Nos vimos obligados a ejercer el liderazgo aún en contra de nuestra voluntad, ¿no? O sea, que la situación nos obligó a actuar y ejercer el liderazgo. Por eso las teorías situacionales, esta teoría se me hace una maravilla porque quiere decir que todos, todos tenemos un líder atento que está queriendo salir, que está queriendo transformar nuestra vida. Pero muchas veces hasta que la teoría, hasta que la situación nos obliga es cuando nace ese líder. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, hay una historia pero que es un hecho real. En Japón el principal alimento es el pez y les gusta el pescado fresco. Entonces, cada vez tienen que salir más lejos al tamar porque cada vez hay menos pescado cerca de las costas de Japón. ¿Y qué pasó con esta historia? Pues resulta que iban y decían, bueno, traían el pescado, el pescado ya había pasado más de un mes de que estaban regresando, entonces ya no tenía el sabor que debería tener. Entonces, los japoneses dijeron, vamos a hacer contenedores donde congelemos el pescado y lo traigamos y dure más tiempo. Entonces, lo hicieron, lo traían, perdía el sabor y el cliente se quejaba y ya no lo consumía. Entonces, diseñaron unas jaulas, hablando de las teorías situacionales, diseñaron unas jaulas donde traían a los peces, todavía eran peces, no eran pescados todavía, abajo del mar, trasladándonos adentro de estas jaulas, pero llegaba un momento en que el pez se daba cuenta que los estaban remolcando y dejaba de nadar y había muchas muertes de peces por estrés. Entonces, ¿qué pasó? No podían solucionar el problema del sabor a la carne, el problema de traslado y ¿qué hicieron? Fíjense, eso mismo de las jaulas lo implementaron, pero ahora dentro de esas jaulas debajo del mar donde trasladaban a los peces soltaron un pequeño tiburón. Un pequeño tiburón hacía que los peces anduvieran moviéndose todo el tiempo y cuando llegaban a la costa el pez estaba fresco y tenía la calidad que requería el cliente. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces a nosotros nos hace falta eso, que nos suelten ese pequeño tiburón que nos motive y que nos obligue a que salga ese líder que tenemos dentro. Mientras estemos en la zona de confort no va a pasar, entonces, ¿qué necesitamos? Y muchas veces ¿cuál es ese tiburón? Cuando ya viene el cambio de gobierno, rápido empiezas a buscar opciones, ¿quiénes van a ser los candidatos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofertar? ¿Cómo podemos sumar? Ese es el tiburón. Oye, que ya van a cambiar el jefe. Empezamos a diseñar un nuevo programa, empezamos a poner todo en orden para poder entregar buenas cuentas. Ese es el tiburón y esas son las teorías situacionales. No esperemos a que nos suelten un tiburoncito, ¿no? Debemos estar siempre ejerciendo nuestro liderazgo y este tema de las teorías situacionales es todos hemos vivido, todos hemos ejercido el liderazgo aún cuando a veces no lo quisiéramos hacer. Ahora, las teorías integradoras son las que ya juntan todos, las teorías de los rasgos, las teorías situacionales y la base de la inteligencia emocional está acuñada por Daniel Coleman que es un científico experto en liderazgo en metodologías basadas en liderazgo transformacional y resonante y ya considera todos los factores tanto el contexto como los seguidores. Entonces, finalmente, después de haber visto estas teorías, ustedes creen, les voy a pedir el equipo técnico que me va a rechar, que se puede aprender a ser líder. ¿Qué creen? Ahí pónganmelo, por favor, después de lo que platicamos ahorita. Ahí ya nos están abriendo el chat. Muy bien, Rubén, Leti, Rafa, Susi, Pati, Abril, Caro, Miguel, Alejandro, Katia. Muy bien, así es Jesús. Así es Esmeralda, así es Paco. Claro, se puede aprender a ser un líder. Claro, Marisol, Dante, así es, eso es la magia del liderazgo. Y fíjense que lo que nos dice este autor, siempre me gusta tomar como base autores trascendentales para que validen no solamente el tema teórico, sino el tema práctico. ¿Qué nos dice Peter Drucker? Pues Peter Drucker es un escritor, profesor, consultor, a lo largo y ancho de todo el mundo que ha apoyado y asesorado desde gobiernos desde Estados Unidos, Canadá, obviamente México, Japón, autor de más de 31 libros a nivel mundial, traducidos a más de 20 idiomas. ¿Y qué nos dice de este tema de que si se puede aprender a ser líder? Él nos dice, no solamente se puede, liderazgo puede y debe aprenderse. Él dice, primero el liderazgo debe aprenderse, no hay una personalidad de liderazgo, no existen características de liderazgo, eso no pasa. Veamos a nuestros líderes, veamos al presidente de la república, ¿tiene características especiales? No. Veamos a los gobernadores de nuestros estados, ¿tiene características especiales? No, todos son diferentes, ¿no? Veamos a los presidentes municipales, ¿tienen características especiales y únicas? No. A las mujeres que hoy en día están gobernando la mitad de la población en el país, déjenme decirles, no hay una personalidad de liderazgo, no existen características especiales, no existen características específicas, todos tenemos la capacidad de ser líderes y lo que nos dice Piedra Duque es que los líderes más efectivos saben cuatro cosas, la única definición de líder es aquel que tiene seguidores, ojo con seguidores, cuando ustedes los llevan, y es algo que ubicamos nosotros porque hacemos evaluación de recursos para haber transferido, de repente nos manda con el director, con el coordinador, con el subsecretario, con el director de área, reunimos al equipo para empezar a hacer, para levantar la información y nos damos cuenta que el jefe es uno y el líder del área es otro, ¿a qué me refiero? De repente el jefe es el director de área, pero el líder es de repente Jesús, que cuando agarran y dicen, vamos a hacer esto, de pronto, oye Jesús, ¿y cómo ves? ¿qué opinas? Eso es tener seguidores, ¿no? Entonces, la única definición de líder es aquel que tiene seguidores, cuando están en alguna junta y se voltean y le dicen, oye licenciada Lupita, ¿qué opinas de esto? ¿Qué pasa? Lupita es un líder de opinión, si Lupita dice, lo veo bien, se suma el equipo, ¿no? Si Lupita dice, no lo veo tan bien, empiezan las dudas, entonces, ojo, el tema del liderazgo, el líder es aquel que tiene seguidores, que es distinto a tener colaboradores, trabajadores, subordinados, un líder efectivo, y esto es bien importante y cómo me gusta este tema de Peter Drucker porque dice, un líder efectivo no es alguien amado o admirado, no nos confundamos, ser popular no es liderazgo, un cantante es popular pero no es líder, ¿qué sí es liderazgo? Los resultados, si tú eres un servidor público que da resultados, vas a trascender, no importa quién llegue, al contrario, los cambios son áreas de oportunidad para los que están preparados, para los que están listos, para los que están esperando crecer, los cambios son áreas de oportunidad porque están acostumbrados a dar resultados, los líderes son altamente notorios, ponen ejemplo, la palabra convence colegas pero el ejemplo arrastra, les ha pasado y el liderazgo se ejerce también en el hogar, cuando le dicen, oye, tus hijos son bien trabajadores, bien responsables, ¿qué les dices? ¿qué les dice Bolívar o qué les dice Jesús o qué les dice Cusberto? Pues es que no les digo nada, la verdad es que casi ni platico con ellos, porque siempre estoy trabajando, ocupada, jurada, ¿no? ¿Pero qué pasa con eso? Pues que no les están predicando con la palabra, les están predicando con el ejemplo, entonces, ¿por qué es que son así? Porque lo ven, ¿no? Entonces, los líderes ponen ejemplo, si ven que se paran a las cinco de la mañana, terminan a las once de la noche, después de las labores de la oficina, llegan, hacen la comida, porque mi respeto, mi admiración para todas las servidoras públicas, porque aparte de ser servidoras públicas, son madres, son esposas, ¿no? Entonces, mi respeto y admiración, aparte, tienen una resistencia más amplia, yo lo veo con mi esposa, digo, yo la verdad es que hasta ciertas horas dije, no, ya, discúlpenme, pero ya tengo que dormir, ¿no? Si no, ya no rindo al otro día, entonces, ¿qué hacen? Ponen ejemplo, no les tenemos que decir iguales en el trabajo, si estamos en el DIF y llegan las despensas y no hay quien descargue las despensas y te quitas la corbata, el saco, te remangas y empiezas a descargar las despensas, ¿qué va a pasar con todos tus colaboradores? Te van a seguir, te van a respetar, ¿por qué? Porque la mejor manera de ejercer el liderazgo es con el ejemplo. El liderazgo no es ni rango, ni privilegios, ni dinero, porque luego nos confundimos, el liderazgo es responsabilidad. Y hay una frase que aparte inclusive es límica, que dice que Dios no escoge a los preparados, Dios prepara a los escogidos, entonces, responsabilidad. Yo prefiero trabajar con apasionados, con responsables, con gente que sea muy talentosa, pero que no tenga el sentido de responsabilidad, que no sé si mañana va a llegar, si lo va a hacer o no lo va a hacer, y fíjense que he conocido gente muy talentosa y que por no tener este sentido de responsabilidad no ha podido crecer. Yo lo conozco, lo valoro, sé que es un talento, sé que es una persona valiosa, pero no es responsable. Yo prefiero tener una persona que se vaya formando en el transcurso del servicio público, pero que tenga un alto sentido de responsabilidad. ahora, fíjense, vamos a hacer este ejercicio, de favor, tomen su libreta, anoten este cuadrante y les voy a pedir que se sitúen en este momento, después de que hagan este cuadrante, en su trabajo. O sea, supongamos que están en su trabajo nuevamente y les voy a pedir que cada vez que vayamos explicando un cuadrante que pongan un nombre a la persona que corresponde a ese cuadrante, tenemos el eje de la relación, el eje de la tarea. Esta es una herramienta de liderazgo situacional y madurez del seguidor. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que estábamos hablando que debemos de ser más efectivos, tener una comunicación más asertiva y más efectiva con nuestros colegas, de eso trata esta herramienta. ¿Por qué muchas veces no están haciéndonos caso a nuestros colaboradores? Porque no nos estamos comunicando de una manera adecuada y eso es este cuadrante. Fíjense, conocen a alguien, no me digan nombres, escríbanlo en su cuadrante aquí, vamos a empezar en el de ordenar, que ni quiere ni sabe. Por alguna extraña razón, alguien lo recomendó y llegó al área pero no quiere aprender, no tiene ni la actitud ni la actitud. O sea, llegó pues a cobrar, ¿no? Llegó porque alguien lo recomendó y ya está pero ni quiere, ni quiere saber ni tiene la actitud ni la actitud. O sea, no le interesa cobrar. Pónganle un nombre acá, pónganle su nombre. Si ustedes tienen algún colega que está pasando por esa situación, ¿qué tenemos? ¿Cómo tenemos que ejercer el liderazgo con ese tipo de personas que ni quieren ni saben? Tenemos que ordenar. Esto es lo que te corresponde. O sea, si vamos a revisar 20 expedientes y somos dos personas, a ti te tocan 10 y a mí me tocan 10, ¿no? Aquí está. Ahora vamos con el otro. Y este cuadrante a mí me encanta porque me ubica cuando estaba ya haciendo mis servicios sociales y mis prácticas profesionales. ¿Conocen a alguien que quiere pero no sabe? O sea, que tienes bien pilas, ¿no? Que tiene toda la actitud pero no sabe cómo tenemos que ejercer nuestro liderazgo con él. Y yo aquí ubico a los chicos del servicio social, a los chicos de las prácticas profesionales. La verdad es que muchos de nosotros obtenemos nuestra primer oportunidad laboral a base de esto, del esfuerzo, ¿no? De la actitud. Decíamos, ¿en qué lo ayudo licenciado, jefa, jefe, no? ¿En qué lo ayudo contadora? Dígame, ¿cómo lo apoyo, no? ¿Y qué tenemos que hacer con ese tipo de personas? Pónganle un nombre. Tenemos que ejercer nuestro liderazgo enseñando porque luego le queremos ordenar pero no le hemos explicado cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, ahí tenemos que enseñar. Luego tenemos en este cuadrante algún colega que no quiere y puede, o sea, que le reconocemos que es muy capaz pero tiene mala actitud. ¿Qué tenemos que hacer con él? Tenemos que involucrarlo, darle identidad y sentido de pertenencia, hacerle entender. ¿Qué le tenemos que hacer entender? Pues básicamente que estamos en el mismo barco, ¿no? Que si le va mal a él, le va mal al área, me va mal a mí, nos va mal a todos. Entonces tenemos que darle identidad y sentido de pertenencia. Aquí, ¿quién se encuentra en este cuadrante muchas veces? Las personas que consideran que ya les tocaba a ellos el ascenso, que ya les tocaba crecer a ellos, ¿no? Posiblemente seamos nosotros mismos. ¿Pero qué quiere decir si no hemos logrado crecer? Que nos tenemos que aprender a comunicar mejor lo que hacemos y tenemos que aprender a pedir lo que queremos porque muchas veces pensamos que las personas ya saben de manera obvia que nosotros queremos ese cargo. Si nosotros no lo hemos dicho, entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Involucrarlo. Luego tenemos aquel que quiere y puede. Todos tenemos alguien, un colaborador, un colega, que ya se sabe de todas, todas, o sea, tiene la actitud y la actitud. ¿Qué tenemos que hacer con él? Delegar, pero luego nos cuesta mucho delegar. Es que si no lo hago yo no sale bien, es que si no lo hago yo no se hace a tiempo, es que no. Por eso, pónganle nombres más. Yo les pediría, yo aquí tengo enfrente aquí una especie de cristal, donde tengo este cuadrante para que cuando pasan los colaboradores sepa yo cómo ejercer y utilizar esta herramienta. Porque luego tenemos aquel que ni quiere ni sabe y le queremos delegar. ¿Cómo nos va a ir? Pues mal, ¿no? O luego tenemos aquel que no le hemos enseñado y ya le queremos delegar, pues cómo van a hacer, cómo van a hacer las cosas, no van a salir como deben de salir. Entonces, por eso les digo, pónganle nombre a cada cuadrante y cuando ustedes se comuniquen con sus colaboradores, con sus compañeros, con sus jefes, con sus subordinados, háganlo utilizando esta herramienta. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces, si no nos están entregando el resultado que esperamos, es porque no nos estamos comunicando de una manera adecuada. No tenemos, no estamos teniendo una comunicación efectiva. Entonces, ubiquen al que ni quiere ni sabe y hay que hacer ejercer el liderazgo ordenando. Ubiquen al que quiere pero no sabe los practicantes, los que hacen servicio social, enseñémosles, ubiquemos a aquel que no quiere pero sí puede, ya tiene mucho tiempo en el área, vamos a involucrarlo. Vamos a invitarle un café fuera de la oficina y se le mira, yo llegué así como tú llegaste, me mandaron a este cargo, vamos a hacerlo lo mejor posible, el tiempo que estemos porque los cargos no son para toda la vida, ¿no? Entonces, ahí está. Y ese es el ejercicio del liderazgo, situacional y de madurez del seguidor. Ahora, mitos sobre liderazgo, fíjense que esta sesión ha estado impresionante, es que es un tema, discúlpenme si a veces me alargo, pero es un tema de verdad apasionante, lo disfruto, me gusta, le entiendo, mitos sobre liderazgo, el primer mito, los líderes nacen, no se hacen, ¿no? Muchos líderes surgen por sus circunstancias y experiencias. fíjense que hay algo bien importante que yo luego platico con mis hijas, si vemos, analizamos, platicamos con las personas que han crecido muchísimo, nos damos cuenta que hasta podrían escribir un libro, yo creo que más, la mayoría de los que están aquí podrían escribir un libro de las vivencias que han pasado, desde cómo obtuvieron su primer trabajo, cómo lograron estudiar, cómo lograron prepararse, cómo se abrieron camino, entonces los líderes surgen por sus circunstancias y por sus experiencias. Aquella persona que le toca asumir una gran responsabilidad desde muy pequeño, claro que va a ejercer el liderazgo de una manera distinta. Todos pueden ser líderes, falso, solo aquellos que de verdad lo desean y que están dispuestos y dispuestas a pagar el precio. Yo les digo, quieren el resultado y aquí les voy a pedir que me hagan un momentito el chat. Todos sabemos qué queremos. ¿Quieren el resultado? Aquí pónganme si sí o no. Puedo al equipo técnico que me hagan un momentito el chat porque ya me están, es que estamos en distintas oficinas, pero, ahí está, ¿quieren el resultado? O sea, ¿quieren esa dirección? ¿Quieren esa subdirección? ¿Quieren esa jefatura de departamento? Sí, sí, sí Jesús, así es, todos queremos el resultado, ¿verdad? Obvio, todos queremos el resultado, entonces, ¿qué les puedo decir? Aceptemos pagar el precio del resultado, ¿no? O sea, si queremos el resultado, aceptemos el precio de pagar el resultado, ¿no? Aceptemos el compromiso, bueno, ¿para tener el resultado qué quiero? Tengo que pagar el precio y el precio y el precio muchas veces es llegar más temprano, irme más tarde, prepararme más, ¿no? Especializarme, generar un nuevo proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, todos los jefes son líderes, falso, no es equivalente, el jefe tiene empleados, el líder, seguidores, necesitas, y fíjense que esta es muy, muy buena, necesitas un puesto de mando para liderar, falso, solo necesitas saber cuándo, cómo y dónde, el liderazgo viene con la edad, falso, y este le necesitas un puesto para liderar, es falso, y déjenme decirles por qué, porque el cargo no hace al líder, el líder hace al cargo, a mí me ha tocado ver amigas que han tenido cargos, la verdad, muy discreto, es una amiga a la que estimo mucho, a la que aprecio, que cuando llegó a su jefatura de departamento tenía su asistente y otra persona y ella, esa era toda su jefatura de departamento, cuando la dejó, la dejó casi con 80 personas, es más, la tuvieron que volver dirección esa jefatura, ¿por qué? Porque el cargo no hace al líder, el líder hace al cargo, tú vas a poder potencializar tu área tanto como tú quieras, depende de ti y de tus capacidades y de tu preparación, no del cargo, hay cargos que son muy importantes y que no lucen, están como extraviados, es más, piensen en algún servidor público y luego te dicen, oye, planito de tal, que es el titular de tal área, y tú no inventes, no sabían, yo pensé que ni había titular, que no la habían nombrado, ¿por qué? Porque el cargo no hace al líder, el líder hace al cargo, el liderazgo viene con la edad, falso, es resultado de su experiencia y no necesariamente del tiempo vivido, podemos ser muy jóvenes o muy grandes o estar en una edad media y eso no tiene nada que ver con la calidad del liderazgo que tengamos, entonces es más bien derivado de la experiencia y a mí hay un ejemplo que me mueve mucho en Ciudad de México me ha tocado ver niños llevando a niños a la escuela, o sea, el hermanito que tiene 10 años lleva a su hermanito que tiene 6, 7 años en metro a la escuela, imagínense el grado de responsabilidad de ese niño, imagínense el grado de liderazgo que está generando cuando ese niño los problemas no le van a costar trabajo, resiliencia, no va a ser un tipo resiliente, optimista, capaz, solucionador, ¿por qué? Porque liderazgo es el resultado de la experiencia, no necesariamente del tiempo vivido, entonces, ¿de qué depende? De nuestra experiencia, de nuestras vivencias, ahora, los líderes lo saben todo, eso no es cierto, colegas, los líderes son buenos en dirigir, por eso los cargos se llaman direcciones, su función es dirigir, coordinador, su función es coordinar, ¿cuál es la función de los líderes? Administrar tu talento, no tienes que ser el mejor en todo, pero sí tienes que tener a los mejores en cada una de las cosas, es bueno, si yo ya sé que Polanito de Tales es especialmente capaz para el tema operativo, ¿para qué lo siento en una computadora? ahí no va a desarrollar toda su capacidad, lo manda a sociabilizar las acciones, oye, y yo tengo una persona que es experta en la computadora pero que le cuenta, le cuesta mucho generar plática y empatizar con los ciudadanos, pues no la pongo en atención al ciudadano, ¿no? La pongo en una computadora que es donde va a rendir, luego los líderes son infalibles, falso, todos los líderes, todos, es más, los líderes somos los que más nos equivocamos, ¿por qué? por una simple y sencilla razón, porque somos los que más intentamos, ¿no? Entonces, obviamente, muchos dicen, ay, mira qué suerte, que ya le dieron tal cargo a Jesús, o ya le dieron tal cargo a Cusberto, o a Susana ya le están considerando para un ascenso, o a Lupita ya le están viendo para que se haga cargo de la área, o de la dirección, y piensan qué suerte, no, la realidad es que es a base de esfuerzo, a base de prueba y error, no hay una manera de hacerlo más que prueba y error, están para dar órdenes, ¿no? Los jefes están para dar órdenes, los líderes deben de guiar, de inspirar, cuando tú amas lo que haces, se nota, se transmite, o sea, la gente lo percibe, dice, esta persona está comprometida con lo que hace, luego, son carismáticos, no necesariamente, usualmente lo siguen por respeto a su esfuerzo, integridad, ideas y compromisos, no tienes que estarte riendo todo el día para ser un líder, no, los líderes generan respeto a su esfuerzo, a su integridad, son personas de una pieza, siempre son protagonistas, no, es más, los líderes son humildes y no necesitan la atención, más de una vez, yo creo que a ustedes les hace todo el sentido, que dicen, ah, felicidades Lupita, Jesús, felicidades José Luis, felicidades Alejandro, este, felicidades, y de felicidades Susana, Cudberto, felicidades por tu trabajo, ¿qué hace el líder? Comparte el mérito, dice, no jefe, no es, no es mi resultado, es el resultado de todo el equipo, es más, le voy a pedir al equipo que pase para que usted conozca todo el equipo, señor secretario, porque muchas veces son héroes anónimos, entonces, ese es el líder, el humilde, no necesita la atención y antepone siempre el bien común del equipo, ¿a qué me refiero el bien común del equipo? Ha tocado ver coordinadores de candidatos que dicen, ¿sabes que yo no voy a aceptar ningún cargo hasta que las personas que confiaron en mí tengan un cargo? Eso es congruencia, eso es humildad, ¿no? Y obviamente por eso esos equipos de trabajo trascienden años, décadas, yo conozco equipos de trabajo en la administración pública que vienen haciendo equipo desde hace 30 años, o sea, son equipos desde hace 30 años, ¿por qué? y se van jalando unos con otros, unos con otros, unos con otros, ¿por qué? Porque esa es la identidad, el sentido de pertenencia, esa es la humildad en el liderazgo. Ahora, ser jefe contra ser líder, fíjense, ¿qué dice el jefe? Siempre dice, yo, 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 y esto me hace mucho eco porque una colega, que está, una colega y colaboradora sin decirse un nombre por un cargo muy importante en la delegación, dice, ay, dice, aquí encontré un área de oportunidad porque el jefe dice yo, el líder siempre dice, ¿quién lo hice? No, no lo hice yo, nosotros lo hicimos, ¿no? El jefe toma el crédito, el líder da el crédito, lo que decíamos, ¿no? Es resultado del trabajo en equipo, el jefe culpa a los demás, el líder, ¿no? El líder, si yo soy el líder, yo soy el principal responsable del resultado, positivo o no positivo, el jefe critica, dice, lo estás haciendo mal, el líder anima, te dice, mira, te voy a mostrar cómo lo podemos hacer mejor, el jefe hace una microgestión, el líder confía en su equipo, delega, ¿no? Ese es un ejercicio de confianza, delegar, el jefe dirige, el líder entrena, ¿qué quiere decir? El líder te muestra cómo se hace, o sea, te dice, mira, así, ¿no? Así se captura, así se da la atención al ciudadano, así se hace una licencia, así se hace un trámite de data de nacimiento, así se hace, este, un trámite de liberación de despensas, etcétera. Entonces, el jefe se centra en las debilidades, el líder se centra en las fortalezas, lo que les decía, no te voy a poner a hacer algo que no es tu fortaleza, te voy a potencializar donde sé que eres altamente competente. El jefe habla más, el líder, escucha más, de hecho, hasta hay un proverbio que dice que por eso tenemos una boca y dos oídos, porque debemos de hablar la mitad y escuchar el doble. El jefe inspira miedo, el líder inspira entusiasmo, el jefe ordena, y fíjense qué bonita, qué bonita esta última que dice, el líder pregunta, el líder te pregunta siempre, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Llama a su equipo y le dice, colega, ¿cómo lo podemos hacer mejor? O sea, dime cómo sí lo podemos hacer mejor. Confía. La mejor manera en la que un líder ejerce su liderazgo efectivo es confiando en ese equipo. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer un colega, un director que estuvo como director en una dependencia de primer nivel por más de 30 años. Lo único que lo separó de su cargo fue un infarto, ¿no? pero, ¿qué hacía? Llamaba a su equipo al que tenía más tiempo en el área, les decía, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿no? O sea, no les decía, hagan esto y esto y esto, fíjense acá, pregunta, el líder pregunta, les decía, ¿cómo lo solucionamos? Y pues, tan buena es esa técnica, tan buena es esa práctica que le permitió ejercer su cargo 30 años, ¿no? Entonces, el líder pregunta y hay una máxima que nos compartió un colega de todos ustedes que es titular de, es este, de un C4 allá en las zonas del Estado de México, dice, este, maestro, me dice, maestro, el que pregunta no se equivoca y tiene toda la razón, ¿no? El que pregunta no se equivoca, dice, más vale preguntar que tomar acción si tenemos dudas. Le regalo, fíjense, estamos llegando casi al final de esta sesión, de regalo, les va a llegar su diagnóstico en liderazgo en el servicio público, les va a llegar del número con terminación 1210, solamente tienen que darle clic en la liga que les va a llegar a su celular y les va a abrir inmediatamente el diagnóstico. Súper importante, dos cosas. Yo sé que está por demás honestidad absoluta para encontrar nuestras áreas de oportunidad y una vez que lo inicie, máximo, debemos de tardarnos 30 minutos en contestar el diagnóstico. El diagnóstico nos llega en automático y el día de mañana desde temprano los vamos a estar revisando todos los diagnósticos para establecer y ubicar las áreas de oportunidad de cada uno de ustedes de manera personalizada. Adicional, porque dicen, oye, el video decía que los trabajadores certificados ganan el doble. ¿Dónde lo leíste? Anoten esto, tomen la captura de pantalla, aparte les va a llegar este link. Este es un documento que se llama Estudio de la Importancia y Impacto de la Certificación de Competencias Laborales. Es un estudio que se terminó de realizar en enero de 2022 y que muestra y demuestra con datos duros que los servidores públicos certificados ganan en promedio 99% más. Quiere decir que ganan el doble que los que no están certificados. ¿Dónde sacaste ese dato? Ese dato está acá. Es un dato actual. Es un dato que se hizo a través del INEGI, a través de varios indicadores, a través de varios KPIs y por eso también les vamos a mandar esta link para que ustedes lo clichen, lo busquen y si lo quieren buscar directo ustedes en internet aquí está el nombre para que ustedes tomen una captura de pantalla. Lo que les digo, ustedes siempre validen toda la información que les comparto y lo revisen. Y una tarea, esta tarea es bien importante que la realicen porque es parte de lo que vamos a hilar con la clase de mañana, atendiendo a la metodología y a las preguntas de liderazgo transformacional que también tomamos de algunas instancias internacionales y de algunos proyectos que se hicieron en universidades como Harvard. Quiero que van, esto mismo les va a llegar, solamente tienen que clichen y contestan desde su celular. ¿Cómo vas a aprovechar tu certificación? Primero, imagina las posibilidades, si tuvieras esta certificación, ¿dónde vas a estar? ¿Qué quieres ser director, subdirector, departamento? ¿Por qué? Porque mañana vamos a platicar de toda esa metodología del ABC de cómo poder, siguiendo una metodología, incrementar nuestras posibilidades de lograrlo. Imagina cómo sería si pudieras aplicar tu certificación para elaborar. ¿Cómo vas a ayudar a tu área? Porque eso es lo genuino de un servidor público, la vocación de servicio. Lo quieres para ayudar. ¿Cómo te van a ver tus colegas, tu familia y tus amigos? Eso también va a llegar junto con ese link. Entonces, tenemos dos regalos. Uno que es el diagnóstico, que lo tienen que contestar, el estudio, que lo pueden revisar y esta tarea que sí o sí la tienen que contestar. ¿Por qué? Porque esto nos permite empezar a generar unos diagnósticos personalizados que nos permitan llevarlos a donde quieren estar, ¿no? Acompañarlos hasta donde quieren estar. Como conclusiones, estamos llegando a esta gran sesión. La verdad es que estuvo impresionante. Se me pasó volando el tiempo. Primero, no es suficiente obtener buenas calificaciones para lograr el éxito laboral y profesional y económico. Nunca lo ha sido. ¿Conocen alguna persona ustedes? Voy a pedir al equipo técnico que me abra el chat y que me lo deje un instantito abierto. ¿Conocen algunas personas ustedes que eran los más inteligentes del salón? A lo mejor asqueramos nosotros. pero después de que salimos de la escuela no han sido los más exitosos o no hemos sido los más exitosos. ¿Por qué? Porque nos falta trabajar en alguna área de conocimiento. El saber, el saber hacer o el saber ser. Aquí está. Así es. Mira, sí, Susana, yo también, Susana. Yo también. Entonces, ¿qué pasó? Lo que decidí, descubrí este tema y lo estoy trabajando. Entonces, ¿qué más vimos como conclusiones? El enfoque por competencias ayuda a demostrar que eres altamente competente, que puedes dar. ¿Qué te garantiza el tener una certificación en cualquier parte del país y en muchos otros países? Que eres una persona que da resultados efectivos. O sea, no vas a llegar a aprender, no te van a llegar a enseñar. Vas a llegar a tomar acción. En eso, en eso reside el tema. Cuando dicen, es altamente competente, que dicen, o sea, él no viene a aprender, ¿no? Él viene a dar resultados. Entonces, la demanda de certificados de competencias ven aumento debido a su alto valor probatorio. Así es, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Existen cinco competencias centrales, de entre las que más destacamos fue la vocación en el servicio público, que es el requisito indispensable para formar parte de la administración pública. ¿Qué más platicamos? ¿Se puede aprender a ser un líder? Claro, no lo digo yo. Ahí están las teorías de liderazgo. Ahí está todo el tema de Peter Drucker, que es un especialista a nivel mundial. ¿Y qué necesitamos para poder crecer profesionalmente? Comprobar nuestra experiencia. Más de uno, yo creo que nos ha pasado, es más, en alguna ocasión un amigo lo nomenal subsecretario, llegamos con este tipo de trabajo y empiezan los nombramientos para directores, subdirectores, coordinadores, departamento, etcétera. ¿Y qué creen que pasó? Que muy pocos pudimos tener acceso a esos cargos. ¿Por qué? Porque la mayoría no tenían cómo comprobar su experiencia. Así es, tenían la capacidad, la experiencia, pero no tenían un documento que dijera que eran altamente competentes. Y recuerdo mucho la frase de ese amigo que hoy es diputado federal, que dice, discúlpenme, pero la caballara está flaca. Así con esas palabras, la caballara está flaca. Y se me están rebotando todas las propuestas y solamente han pasado aquellas que pudieron comprobar la experiencia con un documento oficial de que son altamente competentes. Reflexión final. Fíjense qué único es y me hace todo el sentido y se me hace muy pertinente. Lo que no sabes, lo que no sabes hacer y lo que no eres no es por falta de capacidad o talento. Es porque aún no lo hemos aprendido, colegas. La buena noticia es que nunca dejamos de aprender. Así es. Siempre estamos aprendiendo. Es que no lo sé hacer. Es que no lo tengo. No. Lo que no sabes, lo que no sabes hacer y lo que no eres no es porque no tengamos capacidad o talento. Es porque aún no lo hemos aprendido, pero siempre y nunca, siempre estamos aprendiendo y nunca dejamos aprender. El día de mañana va a estar imperdible de la sesión porque vamos a hablar de un estudio de caso así como el de ustedes, así como el de nosotros. Un amigo nos dio la oportunidad, la opción y el permiso para compartir su caso paso por paso de cómo le transformó el tema y qué fue haciendo para poderse certificar. Vamos a platicar de cómo elaborar un plan de servicios personales. ¿A qué se refiere? Ya me certifique. ¿Qué sigue? ¿No? ¿Cómo consigo mi promoción? ¿Cómo consigo mi aumento de sueldo? ¿Cómo consigo movilidad social? Me quiero cambiar de puesto de secretaría. Pasos para certificarte tu plan de acción para lograrlo en la ABC. Vamos a tener invitados de lujo y obviamente los vamos a invitar a tomar acción porque es algo que nos preguntan luego. Fíjense que yo les voy a decir algo que pasa muchas veces. Cuando la gente es altamente negativa. primero la gratitud genera prosperidad la queja genera pobreza y no hablo solamente de pobreza y dinero. Entonces si tú te estás quejando constantemente luego me dicen no es que esto es que lo otro es que al final me vas a invitar a tomar acción. Claro que te voy a tomar a invitar a acción. Dice oye es que yo no quiero tomar acción entonces no estás en el lugar invitado. ¿Por qué? Porque el lenguaje del éxito se llama acción. Yo puedo estar planeando y planeando y planeando y planeando pero si nunca tomo acción las cosas no van a pasar. ¿Cómo aprendí a manejar? Decidí tomar acción. ¿Cómo tengo el cargo que hoy tengo? Decidí tomar acción. No solamente me lo imaginé y lo planeé lo ejecuté. Entonces todo el lenguaje del éxito es la acción y así es mañana los vamos a invitar a tomar acción. Ahora escuchemos esto para cerrar y fíjense a mí me gusta hacer siempre análisis comparativos de cómo era ayer es hoy. Esta frase es de Albert Einstein ganador del premio Nobel de física fue más o menos en el año 1928-29 y él decía desde esa época solamente una vida que se vive para el servicio a los demás es la que vale la pena vivirse. Y ahora veamos lo que nos dice un experto en liderazgo de cuál es el papel de un líder. Escuchémoslo antes de decirnos hasta mañana. ¿Cuál es el papel de un líder? El papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Al final el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas. Cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás aquí tienes el primer requisito para ser un buen líder. Así es, colegas, pasión por ayudar a los demás, sacar lo mejor de las personas, eso es el liderazgo. Pues bien, colegas, la verdad es que ha sido un gusto, un honor y un placer estar con todos ustedes aquí este día de la ASC que fue una jornada maravillosa, creo que nos extendimos un poquito pero ha valido muchísimo la pena, es un gusto, un honor, un placer y el día de mañana les voy a pedir aquí que me abran el chat el día de mañana quién está listo para nuestra sesión cinco minutitos antes de las siete de la noche. Obviamente yo voy a estar aquí con ustedes y déjenme decirles que la sesión está el día de mañana extraordinaria, imperdible, está realmente impresionante, estoy leyendo, yo soy mucho de método, así como me ven ustedes siempre estoy checando también mis notas, mis apuntes, todo lo que se está haciendo, estoy validando todo lo que hace el área académica, me encanta, lo disfruto, tengo pasión y sobre todo algo que no se nos olvide colegas, que el servicio público es una vida con propósito, es para servir al ciudadano, no para servirnos del ciudadano, entonces nuestro propósito es ese, vivir para servir, servir para ayudar, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana cinco minutitos antes de las siete. Felicidades. 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 Felicidades.